Empezó a haber en Hollywood un movimiento contra los progres. Sí, Idris Elba el otro día dijo un par de cositas. Mila Hamburger acaba de denunciar al partido de Javier Milley. No dice nada, sino que se ha hecho miembro. Que está recibiendo un premio. Se le están premiando. ¿De chocolate? Para leer libros lesbianos. Pero qué maravilla es esta. Esto me parece algo re bueno. Ahora se va a ir un poco todo a la chota. Son protestas de un tema. ¿Por qué tenés que ir a saquear la casa a alguien? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Uy, uy, qué transfobia! Lo publica ella haciéndole retuit a un random de Twitter. Sara Salamo me contactó por privado para que quitara el programa. ¡On list! Bienvenidos a el impito número 61. ¿61 ya? No puede ser. Esto ya es más de año y medio. Dos años ya. Sí, sí, sí. Imagínate que yo tenía otra barba y otro pelo. Mira. Es verdad. Tú eras otra persona, de hecho. Era otra persona. Es otra persona completamente distinta. Bueno, nos tienes que contar qué es lo que ha sucedido con el campamento anticapitalista, Tipito. Tengo una mejor para vos. Aquí está. ¿Qué está pasando aquí? No sé, está pasando así. He ido al campamento anticapitalista y les he robado el dinero de las entradas. ¿Qué has hecho, Tipito? He ido al campamento anticapitalista y les he robado el dinero de las entradas. No hay ninguna prueba de eso. ¿Cómo que no hay ninguna prueba de eso? Pero sí, te contesta nuestra queridísima anticapitalista. Devuélveme la plata, pelotude. Yo te digo que, nada, son falsas acusaciones. No hay sustento en estas acusaciones. Yo no estaba ahí. ¿Pela plata, pelotude? ¿Lo dice ella? No, no, dice pelotude. Yo soy pelotudo. ¿Se equivocó? Libertarado también te llama. Fuertes acusaciones. En esa sí, pero en el resto no. Hola, Bello. Acá estudiando Física 2, mi última materia. Mientras los escucho, se los extraño la semana pasada. Sí, sí, sí. Como siempre es mi culpa. Sí, la verdad. Se perdón. Como siempre es mi culpa. Muchas gracias, Eugy. Muchísimas gracias, Eugy. Un besazo enorme para ti. Porfa, chicos, retuit. Y tenemos un nuevo miembro. Muchas gracias, Gerardo. ¿No me sale? No, yo estuve que ir arriba. Ah, Gerardo, muchísimas gracias por hacerte miembro. Y Marcelo Zamudio Vega dice, hola, Tipite y Vicky. Un gran saludo y me quedo en el directo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Chicos, compartan. Compartan todo el directo. Vicky, pasaron cosas. Shit happened. Shit happened. Sí, mucho más relevante que el campamento capitalista. Lo sé, lo sé. Si no tengo nada del campamento. No tengo nada del campamento anticapitalista. Era la tontada esta. Resulta que Mila Hamburger, Zuckerberg, Zuckerberg, Salamfren, no sé, porque su apellido es un quilombo, acaba de denunciar al partido de Javier Milei porque, según ella, para participar había que entregar favores sexuales o poner dinero. Bueno, a ver, lo de poner dinero puede ser y... Sí, claro. ¿Qué refieres? Ahora te voy a dar más detalles. Vamos a ver el superchat. Hola, Paquito Inmaculada. Paquito Inmaculada. Los veo en el bondi. Muy bien, muchas gracias, Black Artire. Qué bien el 4G que nos puede ver en el bus. Estupendo. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que... Yo he visto algo de Delfina esta mañana en la tele. Claro, bueno. Resulta que esto es así. Y esto tiene larga... Cuéntame. Delfina Hamburger, Zuckerberg, Flamberger... No, Delfina, Delfina. No, Delfina no, perdón, Delfina es Delfina Wagner, perdón, me equivoqué. Mila, Zuckerberg, Fullerberg, Stamperberg, no sé cómo... ¿Es la que está acusando a Delfina de no sé qué en la tele? No, no la acusa a Delfina en la tele. No, no, porque... No, no, bueno, está bien. Sí, sí, no la acusa, sino que voy a explicar la historia. Ella fue cuando... Cuando Mirai fue candidato, Mirai tenía que presentar una lista también para Provincia. Sí. Y cuando vos tenés que presentar una lista de candidatos, vos tenés que presentar por todos los puestos que se reemplazan, que se renuevan, por todas las bancas que se renuevan. Por lo tanto, tenés que presentar como 27 candidatos, una locura. Se sabe, obviamente, que van a entrar probablemente con mucha buena leche los 5 o 10 primeros. Por lo tanto... Entonces, esa acusacita viene bien para bajar un poco, ¿no? ¿Cómo? Claro, que es muy conveniente que cuando las encuestas y sondeos están dándole un buen resultado a mi ley, que es guay una acusación de cosas sexuales ahora. No, 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 no. Sí, sí. Muy conveniente. Entonces, en tu lista de candidatos, en los 10 primeros puestos, ponés a gente que quiere entrar. Sí. Y en el resto de los puestos, ponés random. Además, tenés que ir a la ley argentina. La ley electoral argentina dice que vos tenés que presentar paridad, o sea, tenés que presentar la misma cantidad de mujeres que hombres en tu lista de candidatos, lo cual es delirio, pero bueno. Sí. Entonces, vos ponés mujeres, y cuando digo vos ponés mujeres, es prácticamente de que nada, viene el delivery de Globo y te dice, te traje tu pedido, es mujer, querés ser candidata, porque estás hasta la mierda. Imagínate lo que he encontrado a una mujer en el liberalismo, Vicky, sos vos. Sí, 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 somos dos, literalmente hay dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que nada. Yo ya ni siquiera soy liberal, yo ahora soy facha de ultraderecha, o sea que. Claro, claro, sí, 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 obvio, todos nos bajamos de la liberaloneta y ahora estamos en la, en la, en la ultraderecha. Sí, en la fachoneta, en la fachoneta. Bueno, cuestión de Agustín Pollo, muchas gracias, ahora mis tipitos y alienadas favoritos, ¿cómo están? Y me hace vale que seamos tus tipitos y alienadas favoritos. Exactamente. Ahí vamos a terminar. Mirá, muchachos, ayer me robaron un, con un ramo de flores de 1.500 mangos. Warton, primero. Muy bello el gesto, espero que haya sido una mujer muy feliz a la que le haya dado, o un hombre muy feliz, no sé, desconozco tus gustos. Mientras no sea un animal muy feliz, estamos de acuerdo con todo. Bueno, regalarle flores a un animal también, quiero decir, mientras no haya nada más. Sí, para comérselas, sí, claro. Sí, sí, son comestibles, sí. O bueno, una mamá también, un pariente, bueno, pero sería una mujer, así que está todo bien. Nada, apoyamos acá el romanticismo, porque estamos del lado, en la ultraderecha es romántico. Exactamente. Siempre lo fue. Mira, híjole con Eva Braun, vamos a ver. Claro, quiero irme a otro mundo, pero llévame. Bueno. Bueno. Tengo dos balas aquí. No, vamos a hacer, ya está. Ya no hacemos este humor. Bueno, que esto le costó a Auron Play, le costó la cancelación más absoluta, hacer chistes de nada. No, hacer chistes de, ah, no, a Vichy. Sí, sí, es mucho panguevo, sí, estamos haciendo chistes de que Bigotín se pegó un tiro, o sea. Bigotín se pegó un tiro, sí, exactamente. Creo que es lo que, a ver. Lo más triste de aquella escena no es Bigotín, lo más triste de aquella escena es sus perros. Eso es lo más triste de aquella escena. Claro. No sé si habéis visto El hundimiento, no la veáis porque es muy triste. O sea, es muy triste. No, 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 bueno, pero los perros sabían en lo que se metían. Eran perros nanzis. ¿Qué los manda a ser nanzi a esos perros? Exactamente. Claro, el pastor alemán ahí lo tenía. El pastor alemán. Su perro le decía eso. Pastor alemán. Erick dice, lo bueno es que ofrecen alternativas para gente que no tenemos dinero. Eso sí es inclusión. ¡Ah! ¡Ah! Claro. Bueno, ahora termino con todo el... Claro, o con dinero o con... Exacto. Entonces, más o menos los 10 primeros candidatos de la lista, que vos sabés que son los que pueden llegar a entrar si ganás, el resto para abajo es caca. O caca, perdón, caca no. Son gente que vos ponés para llenar. Sí. Mila estaba en... Por ahí. O sea, la que acusa. La que acusa estaba en la lista de candidatos de Mila. ¡Ah! Lo cual nos lleva a preguntar muchas cosas. Primero, si según ella para estar tenés que hacer favores sexuales o ser linda. Es linda ella. No lo sé. Alguien puede parecérselo. A mí no me gustan las mujeres erráticas, pero... Así que, o es linda, o hizo lo que dice, o es mentira. O pagó. ¡Ojo! O pagó, claro. O la otra opción es que no las pusieron en los primeros puestos porque no es linda. O sea, o es fea y encima autoproclamada fea. Es re raro esto. Bueno, cuestión de que salió a decirlo en un programa de radio que no es muy amistoso. Es medio caa, es medio raro que esté en el baú. O sea, es progre. Salió en un programa de radio progre. Sí, se pudrió todo, se pudrió todo. Y esto lo arrastraron hasta los medios más oficialistas, porque imagínate que el kirchnerismo está como... Le encanta esto que está pasando, por supuesto. Y empezaron a hacer pasar por la pasarela a las que están con Milley. Y esto es parcialmente cierto, porque muchas de las que están con Milley sí son mujeres muy bonitas. Eso es cierto. También dejaron afuera a las que no son tan bonitas, ¿no? Claro. Entonces, es como... No es que todas son bonitas. Hay algunas que son muy bonitas y tienen mucha... Vamos a decirlo así, mucha presencia en sus redes porque son bonitas. Yo, claro, la verdad que como esto es así, conozco a todos. Entonces, como conozco a todos, sí. Y además lo he dicho mil veces. Obvio que suben fotos así mostrándoles cote, casi mostrándoles tetas enteras para Instagram. Y es más... ¡Liberalismo, chico! No, no, pero además... ¡Liberalismo! Pero además joden con eso. Por ejemplo, cada vez que hay una que cuando la molestan sobre esto, sube dos o tres fotos al hilo para hacerlo a propósito. O sea, joden con eso. Y sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, suben fotos y ponen, yo qué sé, soy una politóloga experta y ponen una foto así. Y claro, ya lo hace con ciento. O sea, que ya es un chiste, básicamente. Y te reí porque sí que hija de puta. Pero está bien, si lo tiene que lo use. No hay ningún problema con eso. Entonces, nada. Mila salió a hablar por los medios y se cruzó con Delfina Wagner. No sé a qué se dedica a esta altura. Pero en el sentido de que no sé qué se dedica a esta altura porque ahora medio como que le pegó a mi ley diciendo que el liberalismo, en realidad, ella es liberal, pero el liberalismo no es sobre el personalismo. Y después dijo cualquier cosa sobre qué es el liberalismo. Dijo que el liberalismo es. ¿Sí? ¿Igual ante la ley? Muy bien. Lo es. Y meritocracia. Pero el liberalismo en sí no tiene nada que ver con la meritocracia. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué no es de meritocrático estar buena y conseguir un puesto, por ejemplo? O sea, ¿qué no es de meritocrático estar buena? Coño, para estar buena hay que hacer un sacrificio. Primero, primero. Claro, lo que ella se refería por ahí es meritocrático en lo profesional. Pero, de nuevo, ¿qué tiene que ver el liberalismo con la meritocracia? Tiene que ver que en la medida en la que tú te empeñas en perseguir una meta, el liberalismo no te va a impedir que llegues a un destino. Pero tampoco te va a impedir si yo, por ejemplo, vos sos mi amiga. En el comunismo sí, amigo. En el comunismo sí. Bueno, está bien, pero vos sos mi amiga. Yo te quiero y te pongo en un puesto donde había otras personas más capacitadas, no dejés ser liberal por hacerlo. Te entiendo, te entiendo que el liberalismo se puede dar, la meritocracia, pero también se puede dar, el colerreo y también se puede dar. Es que no tiene nada escrito, no existe algo escrito en el liberalismo que vaya en contra de voy a beneficiar a una persona porque me cae mejor que otra. Punto. No existe eso, no hay nada escrito. Tiene nada que ver eso. Nosotros defendemos la meritocracia porque estamos en contra de otra cosa. Sí, correcto. Pero porque estamos en contra incluso, te diría, porque lo hacemos con fondos públicos. Porque en un privado que ponga al hijo, me chupo un huevo. Claro. Vamos a ver un superchat que tengo aquí ya atrasado su montón. Lerinome dice, Hola una libertaria, José Luisito Espertado. ¿Favores sexuales? ¿Sexo? ¿En el Partido Libertario? Eso fue un buen chiste porque yo también escribí un mensaje a una de las que estaba involucrada y le digo, hey, viste, al final sí hay sexo. Sergio, muchas gracias por tu donación. Y Onyx, no dice nada, sino que se ha hecho miembro. Hazte miembro, Onyx, que veo ahí que no eres miembro. Mal. Salda TV dice, Saludos a una amielada y atípico envergado de CL. Muchas gracias. Colombia o Chile, no se sabe. Chile. No, Chile, Chile. Y Coba. Pedazo de superchat, Coba. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué merezco yo este apoyo? Ah, mira, mira, mira. Para llamarte la atención. Claramente. Dice, Hola Vicky, por favor, te están pidiendo los mods que pongas modos seguidor 20 minutos. Para llamarte la atención. Era real. Tengo una historia para contarte. Vale. Se hizo, quiero que sepan que, después voy a profundizar en el tema, sí, pero se hizo un experimento, no es nuevo el experimento, en el cual se le maquillaron deformidades en el rostro a mujeres, ¿sí? Sí. Por ejemplo, una cicatriz, cosas así que maduras, lo que sea, y las llevaron a entrevistas de trabajo. Sí. ¿Sí? Pero antes de entrar, ¿sí? Le dijeron, pará, pará, tenemos que hacer unos retoques. Y sin que ella tenga acceso a un espejo, hay algunas a las cuales le borraron las cicatrices. ¿Se entiende? O sea, le hacían una cicatriz así, algo sencillo, y antes de entrar a la entrevista de trabajo, se la borraban, se la sacaban. Pero ella entraba a la entrevista de trabajo pensando que tenía la cicatriz. Ah, vale, vale. Muy importante, no había espejo, no había nada, no había forma de reflejarse y saber si estaba así o no. Bien, todas las que entraron sin cicatrices, pensando que tenían cicatrices, salieron diciendo que en la entrevista de trabajo, el entrevistador había hecho muchos comentarios sobre su cicatriz y las había marginado. Porque escuchaban lo que decían con un sesgo de que estaban escuchando que iban a ser marginadas por la cicatriz y salían indignadísimas. Pero eso, eso, perdona que te lo comente. Había un libro de autoayuda, uno que en su momento tuvo un montón de éxito que se llamaba Mis zonas erróneas, que se basaba en eso. Se basaba en que la gente tenía, o sea, que las personas se hacían sesgos con cualquier cosa. Pues con soy tonta, soy bajita, soy fea, soy, yo que sé, lo que sea, ¿no? Y en base a eso, a ese sesgo percibían la realidad. Quiero decir que esto es un libro súper antiguo, pues yo no sé si de los 90, es uno de los primeros libros de autoayuda, así que dio el boom para todo el rollo este de la autoayuda. Y yo recuerdo que iba de eso, porque todo el mundo se lo estaba leyendo en aquel momento, yo no me lo leí, pero todo el mundo me hablaba de eso, ¿no? Y que básicamente el punto del libro era, pues que uno ve todo en base a una serie de, lo llamaban en el libro, pero no me acuerdo si lo llamaban prisma o filtro, filtro, lo llamaban filtro, que tú lo ves todo con unos filtros, que son filtros que te has dicho tú, o que te lo han dicho una vez y tú te lo has creído. Y ese es el rollo. Ya está, simplemente. A ver, para que no nos voltee a arme, acá está, sí. Y el ánimo champán, no lo entenderías, sí. Y tenemos uno más. ¿Vieron el video de Valentina en el caso de Panermo? Sí. Sí, lo vi, lo reaccioné, bueno, lo reaccioné, reaccioné al short del principio. Y me lo vi entero, hice un video para mandar a la gente a que lo viera, en el caso secundario lo tenéis, porque es impresionante, es impresionante la investigación, y es impresionante, bueno, ya no solamente eso, sino el propio material que aporta Valentina, que es el que está por debajo en la descripción, que es para que lo veas tú sin comentarios de ella, sino que lo veas tú, son 20 minutos. Sí, me parece que es honesto. Totalmente honesto, y me parece alucinante la cobertura de la prensa. Qué bueno. Es decir, te cuento otro detalle. Bueno, primero terminamos con el otro. Así que nada, cualquier persona que pueda escuchar algo, hablar a cualquiera, se va a sentir ofendido por las cosas que cree que tiene, por más que existan o no, no importa qué es lo que diga la otra persona, eso es lo que queda claro en ese experimento. Pero, bueno, Legand became a YouTube member. Muchas gracias, Legand, muchísimas gracias. Became, lo dije mal. Bueno, tengo otra para vos. Resulta que hace no tanto se hizo, se viralizó una noticia de una pareja que había sido arrestada porque el bebé, su bebé de 21 días, estaba... Fallecido. Fallecido, sí, y aparentemente ellos habían terminado con la vida del bebé. Resulta que no, sí, resulta que no, pero interesante, bueno, los cagaron a trompada los dos, desastre, los golpearon a los dos, los policía, no les dieron agua por dos días, todo porque pensaban que eran culpables. Resulta que el peritaje dijo que no, pero interesante lo que le dijeron a ella, a la madre, le decían que, que nada, que lo entrega al padre y que lo denuncie por cosas de género. Por violencia de género. Interesante. Qué fuerte. Viene bien, el feminismo caló bien. Bueno, yo voy a hacer un servicio que usualmente no hago y creo que es razón de van en YouTube, pero, pero lo vamos a hacer bien, ¿sí? O sea que quiero que entiendan todo lo que nos están viendo, quiero que conmigo entiendan sin que yo tenga la necesidad de decir nada. Yo lo que les voy a compartir ahora es un Instagram que existe, que existe y creo que no debería existir. A ver. Ustedes manejenlo como quieran. El Instagram es Ley Sinjustas se llama y Feliz San Valentín para el que pueda amar sin prejuicio. Nosotros los pedos pues aquí jodidos como siempre. Mientras muchos echaron el polvo de su vida mirando al otro lado nuestra situación solo les puedo decir que a los nuestros feliz, que feliz. Esto no tiene que existir en nada. Así que, no sé, hagan lo que quieran. Así nomás. Honestamente. Yo no creo que nadie en ningún lado de ninguna manera podría estar en contra de lo que les estoy diciendo. Pero bueno. Guau. ¿Y cómo has encontrado esto, tío? Te lo han mandado. Qué fuerte, tío. Qué barbaridad. Uf, qué turbio. Todas sus publicaciones son un desastre. No, no, no. Acá los afanada. Uf, uf. No, 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 no. Uf, qué mal. Mirá acá, con el corazón, el corazón no entiende edades, raza ni género no se elige. Queremos el corazón, queremos con el corazón, no con la razón, déjennos amar. Dale, crack. Dale. De verdad. Amá algo que pueda entender lo que está pasando, ¿no? Algo que no puedas coaccionar. Así que, nada, lo pueden encontrar en este Instagram y pueden ir a visitarlo y opinar con ellos en Leyes Injustas. Ahí está. Leyes Injustas. Leyes Injustas. Lo pueden ir ahí y allá conocerlos. Y nada, ustedes harán lo que hagan. Yo creo que deberían ver las publicaciones. No sé qué opinas, Vicky. Buf, que qué opino, que me da, me da asco. Tiene 2.793 seguidos. No, 451 seguidores. 451 seguidores, tío. Exacto. Uy, muchísimas gracias. Support regaló, regaló 5 membresías, Bolcheviki. Muchas gracias, curra. Bolcheviki. Muchas gracias, Bolcheviki. Bolcheviki existe dentro del alienado averso. Existe Bolcheviki. Nada, yo tengo para ti, a ver, déjame que lo busque y lo encuentre. Aquí. A ver. Tengo, ¿sabes que han sido los Goya, ¿no? En España. Sí. ¿Sabes que se ha reivindicado los Goya? Bueno, entre muchas cosas, porque siempre son reivindicaciones. De hecho, ha ganado la película de Argentina mil novecientos, ¿no? ¿Cómo es? Sí, mil ochocientos ochenta y cinco. Eso, mil ochocientos ochenta y cinco. Muchas gracias, curra, y muchísimas gracias a quien haya regalado las cinco sub, que ha sido support. Support, muchísimas gracias por regalar esas cinco sub. Te odio, tipito. Te odio, tipito. ¿Por qué? ¿Qué hice? Yo siempre, main support, ¿por qué me odias? Me embrillo, muchas gracias por hacerte miembro, muchísimas gracias a todos, de verdad. Vale, tengo por aquí lo que se ha venido reivindicando en esta gala de los premios Goya, ¿vale? Que ha sido la libertad, la, perdón, la libertad, no, ojalá, la libertad, no, ha sido el feminismo y la igualdad, ¿vale? Por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Vos te das cuenta que están, están muy oprimidas? ¿Vos sabías esto, no? Que empezó a haber en Hollywood un movimiento en contra del feminismo, en contra del feminismo, la critical race theory, en contra de los progres. Sí, bueno, Que empezaron a darse cuenta. Sí, y Dri Selva el otro día dijo un par de cositas. Y empezaron a hablar, sí, yo, o sea, vos te das cuenta que se va a Argentina y todo lo demás se van a poner en línea eventualmente, pero van a llegar re tarde. O sea, que decir esto ahora, es decir, decir esto ahora es tarde. Exactamente. Cinco años tarde. Vamos a ver, vamos a ver, ay, espérate que la pongo por aquí, vamos a ver a una persona muy oprimida, ¿vale? Ahora mismo. Seguro que sabes quién es. más y es lo que merece porque hay muchísimo talento, muchísima caridad. Se está dando cada vez más oportunidad a obviamente más directoras, aunque espero que algún día no tengamos que hablar de esto en la Contra Roja y sea esa igualdad sea realmente real y la igualdad sea igualmente real, ¿vale? Que sea igualmente igual, creo que ha dicho algo así, es que Penélope Cruz habrá fatal. Fatal, de siempre. O sea, de siempre habla fatal cuando le preguntan, yo no sé si es que se pone nerviosa o que, yo creo que se pone nerviosa. O será que para hacer las cosas tiene que leer un guión. Puede ser, puede ser, pero... Y las estrellas de cine que nosotros adoramos son solamente buenas guionadas. Puede ser. ¿Pero qué te parece Penélope Cruz quejándose de la opresión patriarcal? Yo ya... Me parece que sigue siendo muy linda a pesar de la edad y eso es todo lo que hay para remarcar sobre eso. Eso es todo lo que le... todo lo que tenemos que decirte, Penélope. Sí, sí, sí. Estamos en ese sentido que en otros países. Bueno, por lo menos ella reconoce que en España no hay tanta discriminación como en otros muchos países. No sé a qué país se está refiriendo, espero que no sea a donde ella trabaja, que no es en España, es en Estados Unidos. Te cuento así como como dato divertido, en el fútbol, en soccer, vamos a decirlo, para que se entienda si alguien es tan hijo de puta que se debe creer que esté hablando de fútbol americano. la mayoría de los jugadores, o sea, la mayoría de, vamos a decir, en el mundial para que se entiendan un poco mejor, de toda la plata recaudada los jugadores de fútbol masculino se llevan como 40 millones, que es una locura. Es un montón que se reparte de todos los jugadores que jugaron en el mundial. Y en el caso de las mujeres es mucho menos, ¿sí? Son 7 millones o algo por el estilo. Pero, hay un juego divertido que es agarrar cuánto recaudó, o sea, cuánta audiencia, cuántos derechos televisivos se vendieron, cuánto se vendió en publicidad y todo lo demás, y ver de todo eso el porcentaje. Bueno, las mujeres ganan un 20% de lo recaudado mientras que los hombres ganan un 7% de lo recaudado. No. ¿Las mujeres ganan más que los hombres? ¿En porcentaje en base a los recaudados? Sí. No me lo puedo creer. Pero, y la brecha, no puede ser, eso no es verdad, tipito, lo siento mucho porque los medios de comunicación dicen que la brecha, bli, 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 que el techo de cristal, que el suelo pegajoso, que, no, 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 lo siento, pero no te creo. No te puedo creer. Para, 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 lo siento. Perdón. Está, el techo de cristal, la puerta de cristal, el piso pegajoso, ¿me quita distracción? Suelo pegajoso. El suelo, el suelo pegajoso, que es el concepto distinto al, o sea, el contrario al techo de cristal, que también, por supuesto, es machista y patriarcal. El techo de cristal es que, por máximo, que una mujer llegue a escalar, nunca va a poder superar a, a, a los hombres, aunque esté arriba del todo, ¿vale? Y el suelo pegajoso significa que las mujeres que están en los puestos más bajos, nunca se van a poder despegar de esos puestos bajos. ¿Y la puerta de cristal ¿sabes lo que es? No. Que no las dejan entrar a ciertos lugares. Ah, bueno, vale, claro, claro. Y a los hombres les dejan entrar a dirigir Google, pregunto. Ahora, son todo tías. O Lucasfilm. ¿Tú has visto a la plantilla de Lucasfilm, de las directoras de Lucasfilm? Sí, ¿sabes qué termina con plantilla también y qué rima? Taquilla. Taquilla. Taquilla de Lucasfilm. ¿Has visto la taquilla de Lucasfilm? Bueno, tengo más para ti de los Goya, ¿vale? Dale. ¿Vas a flipar con esto? Sí, antes puedo intentar, voy a intentar, para. Vale. No sé cómo hace. Se mueve cuando se... Cada 10 minutos. Una actriz que está recibiendo un premio. O sea, le están premiando el Goya en la mano. Sí, el Goya es de bronte. Sí, es de chocolate. Tengo unas ganas de que ese Goya sea de chocolate. Me está transportando a Pascua. El caso es que acaba de ganar un premio y mira lo que dice. Se nos han abierto muy poquitas puertas. Básicamente, la de la cocina y la de... Hablando de puertas. Espera, espera, repito. Se nos han abierto muy poquitas puertas. Básicamente, la de la cocina y la del dormitorio. Entonces, yo espero que... ¿Qué le pasó? Se cayó. ¿No? No pasó. Se cayó. ¿Por qué se cayó? No lo sé, pero colega, ¿qué has dicho? Porque las mayores... Tipito, yo quiero que me responda alguien que me responda. Dale, yo te respondo. Porque las mayores machistadas del universo se las he oído decir a feministas. ¿Por qué? Porque crean un muñeco de paja. Es horrible, tío. Son así, piensan así. Es que piensan así. vos pensá que en... Por ejemplo, nosotros estábamos debatiendo con una alemana... Es el suelo pegajoso. No era resbaloso. Era el suelo resbaloso. Es que no las deja caminar por las alfombras tranquila. A ver, vos pensá que nosotros tuvimos una feminista en un debate que dijo que en Alemania en Alemania no se podía salir tranquila a la calle. Ajá. Y vos decís, ¿cómo? ¿Perdón? ¿En Alemania no podés salir? Tu fuente era de nada, fuente de rabio a la época que nunca había estado en Alemania y nada por el estilo. Pero creen, creen, porque si yo me decís en Argentina, bueno, yo te digo, yo te digo en Argentina el lugar... ¿Puedo cortar un momento? Sí. Si lo dice en Alemania por el modelo de inmigración de unos sitios Va, no lo dice, por eso lo dijo de bruta. Lo dijo de bruta, pero es que en Alemania fue donde pasó toda la movida hasta en Colonia en el año 2015. Ahora mismo en YouTube sí se puede hablar de esto, pero en esa época, en 2016, 2017, si tú contabas eso en YouTube, te cerraban el canal, que era lo que pasó en Colonia en aquel fin de año en el que salieron las mujeres, salían, las mujeres salían de fiesta y hubo una oleada brutal de violinizaciones por parte de unas personas que tienen una religión que no se puede mencionar y que fue la propia policía la que dijo que no se hablara del tema para no fomentar la islamofobia y eso no se podía hablar en YouTube. Entonces, si a lo mejor tiene que ver con eso y que ella tenga fuente de datos rollo que hayan aumentado las violinizaciones en Alemania, sí, han aumentado, pero ¿por qué? ¿Cuál es el común denominador de todos los países como Suecia, Alemania, España? Bueno, tengo también, Liv nos mandó algo muy lindo, no sé si yo te lo mandó a vos, pero me lo mandó ayer, así que esto está fresquito, fresquito y esto te va a encantar, ¿verdad? A ver. Porque esto te afecta a vos y quise decidir a México. Ah, vale. Sí, sí, sí. ¿Estás lista? Aprueban licencia menstrual en Ciudad de México. ¡Vamos! ¡Vamos! La cantidad de sangre que corrió para poder aprobar esto. Es verdad. ¡Qué increíble! ¡Van chablas en las calles de rojo! ¡Vamos! Es guay porque ahora, ahora, tipito, todos los empresarios mexicanos se van a pensar dos veces contratar mujeres. No, 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 Vicky, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que veo es esto, yo lo que noto es esto. ¿De qué color es lo que sale de esta feminista una vez al mes, Vicky? Morado. Digo roja. Digo rojo. De rojo. ¿Y de qué color es la bandera comunista? Yo solamente voy a hacer esa conexión y nada, y me retiro. Gracias. Chao. Hasta la semana que viene. Marcelo dice, The Fall of Uber Charo. ¿Sí? Ha sido la caída de la Charo de Uber. Es una buena pregunta. Las mujeres que trabajen en Uber o que sean programadoras freelance o cosas por el estilo, las que no tienen, vamos a decirlo en lenguaje feminista, las que no tienen dueño, esas, ¿se van a tomar sus días de comunismo? Si eres autónoma, ya te digo yo que los días de comunismo no, no te los he pasado. No te los, no, Vicky. Y tú trabajas, cobras por día trabajado como los autónomos, tú trabajas con la regla, tú trabajas con fiebre, tú trabajas con el coronapito, tú trabajas con lo que sea. Vamos a ver. La verdad es excepcional. Piso pegajoso, el baño en medio de la cocina y todo de cristal, que demanden al ingeniero. Es verdad eso, además piso pegajoso y los dos lugares que mencionó son la cocina y la pieza. Yo no quiero saber por qué estaba pegajosa la pieza. Porque la cocina sí se te cae y me tenés un pedazo de pasta y te olvidaste y cuando pisas por ahí no quiero saber por qué la pieza estaba así. Pero bueno, nada, felicitaciones a todos los mexicanos, bueno, las mexicanas y mexicanos que me estrugan, perdón, no nos olvidemos también de los mexicanos que me estrugan, que ahora van a poder tomarse esta licencia que además no sé cómo funcionaría porque honestamente supongo yo, Liz, si los querés mandar un audio y todo lo demás, pero porque no todas están la misma cantidad de días, no es tan regular, es un quilombo. No sé. Hay mujeres a las que no les duele pero ahora gracias a que tienen una baja van a poder decir ¡ay, me duele! ¡ay, me duele! Con vos vimos la feminista que dijo que se puede comparar, que estudios demostraron que se puede comparar al dolor de un infarto. ¿Con el de la menstruación? Sí. En algunos casos sí, pero deberías de ir al médico urgentemente porque no es normal. Supongo, ¿sí? O estás teniendo un infarto y sos una boluda. Me duele que entró si te duele muchísimo en plan rollo infarto. No, ella decía que había mujeres ni siquiera. Dijo directamente así, que descubrieron que el dolor de la menstruación puede equipararse al dolor de un infarto. ¿Por qué lo descubrieron? Porque bueno, antes los doctores eran solo hombres y ahora que son mujeres lo descubrieron. Claro. Ajá, ajá. Y es como, no sé, era un toque mucho. También es cierto que hay infartos muy leves. Esos infartos están aquí en la sala con nosotros. Te hablan. Pero hay que ver porque sí es cierto de que hay dolores de infarto que son muy leves. Hay gente incluso que ha tenido infarto y no se enteran. De repente se desmayan y ya está. Estarán hablando de eso porque ponele que sí es cierto si te doy la mano en que un infarto leve y una menstruación fuerte seguramente tienen la misma cantidad de dolor. Pero el peor infarto no es lo mismo que la peor menstruación. No jodamos. A ver. Que viene caminando se agarra de abajo y se cae al piso. Y te duele hasta esos niveles es que hay algo que no está bien y deberías de ir al médico. De hecho, a mí era... Claro, pero era una de las cosas que nos decían a nosotras en el colegio cuando era pequeña cuando hablábamos de la menstruación y los niños se reían. Así, sí, perdón, así. Exacto. Lo sé porque yo estaba ahí. Yo estaba... Sí, claro. Era lo que nos decían las profesoras y los profesores era que si nos dolía que no te podías mover eso no era normal y que tenías que ir al médico porque probablemente tuvieras quistes o tuvieras ovario poliquístico o a lo mejor tenías... O no querían ir a trabajar. No, pero rollo que no te puedes levantar y eso sí que es verdad que a algunas mujeres les pasa pero no a todas. Te puede doler mucho pero joder, para eso están los antiinflamatorios, tío, te los tomas y ya está. Muchas gracias, Jaxo. Muchísimas gracias. Carlos Rosas, tipito, estoy preocupado por Economic. ¿Qué actualización puedes dar que ha pasado? Sí se puede. Ninguna. Sí, hicimos un directo al respecto. Bueno, resultó que... Bueno, que no hay un show lo ubicás. Sí, claro. Bueno, resultó que se hizo un video donde... Lo cuento rápido pero entero. Donde se descubrió que había alguien en Argentina que había estafado un montón de gente, ¿sí? Esa persona, lo voy a decir con términos Amazon así se entiende, esa persona publicaba en Amazon y la cuarta pinta foto del producto ponía un teléfono. Entonces, el teléfono medio escondido, viste, entonces vos llamabas esa persona, te llamabas no, le escribías por afuera, no recibías llamadas, le escribías por afuera y esa persona te vendía el televisor que estaba publicado, en realidad se quedaba con tu plata y no te daba nada. Ah, vale. Bueno, de esa había varias denuncias de esta persona. Bien, esa persona hace poco fue procesada, ¿sí? Y ahora tiene que pagar un monto X por todo lo demás. Bueno, esa persona dijo que el coautor de todo eso era Joe. Bueno, se hizo una investigación en la justicia y el teléfono efectivamente estaba a nombre de Joe con el domicilio de Joe y todo lo demás. Ay, Dios. La cuenta de Mercado Libre, bueno, también estaba, esto fue Mercado Libre, también estaba a nombre, una de las cuentas bancarias involucradas también y el teléfono por la cual se hacían transacciones de criptomoneda entre el coautor y Joe aparentemente también era el mismo que estaba involucrado en todo. Entonces, nada, decidimos tomar un poco de distancia, le creemos a él, pero tiene que defenderse de la justicia, entonces él cerró su canal de YouTube, cerró las nuevas invitaciones a Discord, o sea, no se puede entrar más a su Discord, cerró el Instagram y no hubo más novedades. Eso pasó el viernes, el domingo, hicimos el podcast y fue lo último que hablamos del tema. Bueno, así estamos ahora, así que no, no hay ninguna novedad, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Espera. Aguanapeich Grihander acaba de donar 120 euros. Es tu mayor donación esta, ¿no? No, es mi mayor donación en un montón de tiempo, de verdad. Es una locura. Aguanapeich, o sea, me has pagado el teléfono, me has pagado el internet de este mes, me has pagado el internet y me ha pagado la luz de mi casa este mes. ¿Qué es esto? Ala, para comenzar... Se va a quedar aquí, ¿vale? Esto se va a quedar aquí en tu programa. Ala, para compensar que siempre veo tus videos... ¡Fue yo, Miguel! Ven, dilo de nuevo, espera. ¡Fue él! ¡Ya no somos pobres! ¡Ya no somos pobres! ¡Ya no somos pobres! Bien, ahora, mira, Aguanapeich, nada, como representante de Vicky, quiero agradecerte. Ahora, finalmente, Vicky va a poder mandar a Miguel a la universidad. Exactamente. Sí, 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 sí. No, perdona, perdona, ahora te vamos a poder mandar a ti a la universidad. Es verdad, a mí, que yo soy el hijo también. El representante de hijo, ¿qué tal? Gracias. Voy a poder estudiar antropología. Y dice Lika Chan, tengo mi periodo desde los nueve años con dolor y sufrí anemia con mi periodo, pero eso se solucionó con ir al médico y un tratamiento. Hay que ir al médico, chicos. Cuando sucede eso, esto se va a quedar aquí. Voy a tener que estar buscándolo todo el rato. Bueno, de hecho, de hecho, le voy a sacar una captura, le voy a sacar una captura y lo voy a poner como, como, lo voy a poner como, como imagen. Muchísimas gracias a Wanna Page. Madre mía. Luego, por aquí, nos dice Lika Chan, ya te hemos leído. Dice por aquí Eric del Mal, gracias a Wanna Page, Vicky va a poder hacer más ediciones este mes. Se pusieron en una situación de mierda. Bienvenido a la situación de mierda. Bueno, dice por aquí Agustín, los seguidores con Vicky, toma 100 euros, que eres simpática y muy guapa. Los seguidores con Tipito, tené, 100 pesos argentinos y decimio nichas. Es verdad. Es verdad. No es mentira. Dice, lo sabías, lo sabías, become a YouTube, no dice nada. Sino que lo sabías y se ha hecho miembro. Voy a ver si puedo poner esto como imagen, ¿vale? Lo voy a guardar. Guardar. Pero, ¿dónde lo vas a poner? Acá abajo. Claro. Todo el mismo. Está bien. Mientras, yo te voy a mostrar algo a vos. Para leer libros lesbianos. Pero qué maravilla es esta. Escuchemos las recomendaciones para leer libros lesbianos. Recomiendo que el final es lo más increíble. Ahí está. Aparece ahí. Es muy pequeñito. Mira, le he quitado el lobo. Ah, ya está, sí, sí lo vi. No, a ver, está bien, sí, quiero que entiendan que está bien. Lo pusiste como logo. Claro, lo puse como logo, no puede ser. Le debes un Onisama a Wanna Page. No, no, no funciona así. Y se lo debes. ¿Por qué? Estás en mi canal, porque estás en mi canal. Bueno, pero Onisama, pero Onisama no es Onichan. Onisama es, no sé qué es Onisama, es señor supuestamente el Sama, pero ¿por qué Oni? No es el hermano. Onichan es, Chan es niña, ¿no? No, Chan es cuando vos tenés algo de, 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 de confianza. Es confianza. vale, vale, vale. Y además me parece que es cuando es hermano, o no sé, ya estoy perdido. Dice Niels, sé que no le sacarás screenshot, pero cuando llegue a España te paso en euros. Muchas gracias, Niels Baltodano. Muchísimas gracias. Y dice Carmen, a Wanna Page donó 60 euros para hospitales y carreteras. Correcto, correcto, correcto. No se equivoca, wanna, esta Carmen. Vamos a escuchar libros lesbianos. Sí, el final es lo más importante, la verdad que el resto. Y te voy a dar la guía básica para empezar a leer libros lesbianos. Si estás buscando un Amigas Amantes, te recomiendo Chica Conoce Chica, que tiene el cliché de chica buena y chica mala un poco, y también, Ani en mis pensamientos, es una novela situada en los ochentas, muy cute y muy bonitas ambas. En cambio, si estás buscando un enemigo... ¿Qué? Que si estás buscando un enemigo. Ahora, no, no, enemigo, enemigo, amor, vamos a ver. Amantes, te recomiendo que la flor de Amantes tiene un toque de mitología y ciencia ficción, pero si estás buscando un rival de esa Amantes, te recomiendo yo besé a Sarah Wheeler, en donde nuestra protagonista es la chica mamona y popular de la escuela. Aunque honestamente, si estás buscando un enemies to lovers de fantasía, en donde las protagonistas se amenacen a muerte y se odien, tenemos entonces la guerra de Cryer, buenísimo también. Quiero aclarar, quiero aclarar que hasta ahora está todo bien. Es más, hasta me parece algo relativamente bueno que la mina pueda recomendar libros donde hay romances que son lésbicos, porque está bueno, porque es difícil encontrar honestamente. Entonces, esto me parece algo re bueno. Ahora se va a ir un poco todo a la chota, pero a chota Perú, por la duda. Pero bueno. Por si no conoces los más populares, te los presento, tenemos los siete maridos de Belén Hugo, que te va a hacer llorar, y una última parada, que tiene escenas spicy en un tren. Sí, suena raro, pero es buenísimo. Ambos lo son. Si en tu casa no te dejan leer libros lesbianos, tenemos... Acá, se fue un poco... ¡Cállese viejo lesbiano! Acá, acá, acá se fue un poco toda la chota, para que se entienda. Fíjense, si en tu casa no te dejan leer libros lesbianos, yo no sé si qué está queriendo decir esto, porque dice, libros con portada discreta. Porque una cosa es, libros donde ocurren romances lésbicos, y otra cosa es, no por. Claro, claro. Yo no sé si estos son relatos eróticos. Me parece que vine recomendando relatos eróticos, pero todavía no se fue a la mierda. Tengo dos comportadas discretas, como en las películas, y la lista de la suerte. Nada, les vengo aquí, e historias buenísimas. Si estás empezando a leer en inglés, y buscas libros, Gabriel Haines es un Enemies to Lovers, entre una princesa y su roomie, y I Think I Love You también es un libro muy fácil para empezar. Por último, si estás buscando novelas gráficas, o tienes 11 o 12 años, y quieres leer algo lesbiano, tenemos Always Human, y júralo por lo que más quieras, que son novelas gráficas preciosas, y lesbianas. Ok, espero les... La acabo de recomendar, no podrás chicos de 11 años. Ay, qué lindo. Bueno, igual nada, también sirve para los pibes, ¿no? Porque los vagos, yo te aseguro que querrán ver un libro ilustrado lésbico, así que no estoy bien. Pero 11 años me parece un poquitito poco, poquitito, así como, poquitito. No sé qué opinan ustedes. Habrá que ver, habrá que ver, porque lo mismo no son, y son historias románticas, y no son historias... Vicky, quiero decir... ¿Cómo sabes a los 11 años que sos lesbiana? Bueno, claro, es verdad. Claro. Ahí me importa, no me importa el trama. Alguien explíqueme cómo sabe eso, porque... ¿No entendés la atracción? ¿No te sentís atraído hacia otras personas? Por el amor de Cristo. Es atracción, es orientación sexual. O sea, es atracción hacia otra persona. No es identidad, que tampoco deberían tener ni idea, por cierto, por la duda, por si hay algún bloqueador de hormonas diciendo ¡Ay! ¡Nos defendió! No, descapacitado. Entonces, nada, esto no, no sé, no sé. La verdad no tengo ni idea, con todo el respeto al mundo de los descapacitados, porque no se merecen lo que acabo de decir. Terrible, tío. Dice Something Cool, la primera vez que veo un directo en vivo, gracias por acompañar todas mis tardes de trabajo, muchachos. Muchas gracias, Something Cool, muchísimas gracias. Y Patrick dice, no son euros, pero son 119. Dibujito rápido en Twitter, muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, pero siempre viene con dibujitos. Y Galletita Cósmica se ha hecho miembro. Bienvenido, bienvenido, Galletita Cósmica. Miembrenido, miembrenido. Miembrenido. Mira, ¿veis que he dejado el superchat aquí fijo? Aquí está. Es buenísimo, espera, aquí. Claro, entendí, el piso está pegajoso, porque se cayó el premio, y el premio era de chocolate. No era el patriarcado el que se iba a caer. Me encanta. Banco. El patriarcado se va a caer, ¿no? Primero se cayó esta feminista. Bueno. Ahora, qué loco, ¿no? Obviamente que no es chocolate, pero qué loco que les den chocolate. ¿Te acuerdas? No, para mí el premio del siglo fue, ¿te acuerdas en fútbol femenino que le habían dado un juego de ollas? Ay, qué grande, qué gran fan. Pero además, me encantaba porque todo el mundo se ha rido. Porque la chica estaba súper contenta, además. Es que el juego de ollas ese era re caro, era un premio. Aparte de que era re caro, era uno de los patrocinadores del evento. A mí me dan un juego de ollas y soy feliz. Claro. Claro, tío. Me dan un juego de ollas y me dan un juego de ollas. Entonces, nada, pero... Pero era un patrocinador del evento. Es que era... Pero fue oro, fue oro. Creo que, no sé si iba en la camiseta, que creo que no era en la camiseta, sino que era más de las vallas publicitarias, pero era uno de los organizadores del evento. Sí, obvio, te la bancás. Sí, 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 por supuesto. Branco, Grendiain, muchísimas gracias por tu donación. Muchísimas gracias. Bueno, te voy a enseñar más cosas de los Goya, que no hemos terminado, porque no me dejas terminar. Cada vez que te quiero enseñar algo de los Goya, me cortas. Y si vimos cómo se cayó una señora. Claro, es verdad. Eso es verdad. Vimos cómo se cayó una señora y con eso ya es suficiente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, más feminismo en los Goya. Y esta vez, vamos a ver si ves algo raro en esto. Es ir a la montero yendo a los Goya, ¿vale? A ver, cabemos todas. Gracias. 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 Sí. 520 que han reducido su condena gracias a la ley del solo CSI pero misteriosamente todo el mundo la quiere en los Goya hay muy poca gente y de esa muy poca gente justo una parte entera se quiere sacar fotos con ella que hay cosas, ¿no? no, sí, acá no pasa eso con la reta también, que hizo algo parecido el de la reta era hasta más gracioso porque en un momento, en el festejo del mundial él estaba rodeado por justo una persona de cada etnia y representación que puede haber en la Argentina casualidad, y todos decían ¡ay, te amamos la reta! ¡qué bueno que has venido aquí! era como y justo se ponían a cantar la misma canción que todos sabían la letra claro no están armados esas cosas bueno, si quieres dime otra tengo más cosas de los Goya podemos ir así alternando está guay bien, yo tengo para vos algo que bueno, lamentablemente digo lamentablemente yo banco a la derecha diario pero a veces no ha sido tan asertivo pero bueno esta vez esto es una noticia de la derecha diario que es es todo bien ejemplo mundial Carolina del Norte pasa una ley para combatir los estallidos sociales de la izquierda la cámara baja del estado sureño por una legislación sí, sí, sí vamos a escuchar previamente vetada nos vamos a vivir a Carolina del Norte chicos sí, pero además previamente vetada por el gobernador ajá que aumenta las penas a quienes participen en actividades criminales durante la protesta está bien son protestas de un tema porque tenés que ir a saquear la casa a alguien exactamente está muy bien esto está muy bien o sea si es una manifestación de BLM porque tienes que pegarle fuego a negocios regentados por personas negras si durante una manifestación vos robás o cometés alguna actividad criminal va a haber más pena me parece muy bien el 9 de febrero el congreso del estado sureño Carolina del Norte dio un paso sin precedentes que otros estados e incluso otros países del mundo deberían mirar con atención completamente de acuerdo los republicanos aprobaron la legislación denominada HB40 diseñada para disuadir y prevenir los estallidos sociales que se vieron en Estados Unidos en julio de 2020 y muchos momentos después también no es que no pasaron solo un momento pero bueno trae el asesinato de George Floyd cuando miles de miembros de Black Lives Matter Antifa y otras organizaciones criminales salieron a las calles a romper todo cometer saqueos generar incendios y atacar a la población pero no es algo que haya ocurrido solamente en Estados Unidos en los últimos cuatro años Latinoamérica ha visto una ola de estos mal llamados estallidos sociales principalmente en Chile Colombia, Ecuador sumale Perú sumale Perú ahora Argentina también ha tenido no de ese nivel pero sí ha tenido protesta donde por ejemplo entran a saquear supermercados apretan comerciantes le roban a la gente para mí está bien que sea un agravante está perfecto me parece que es un perfecto agravante pero tal cual así como porque incluso si a ver esto es lo que es más interesante si los protestantes esto habría que sacar una ley acá si los protestantes salen a quejarse que esta ley exista entonces no les importa la causa les importa aquí porque esto protege a los protestantes esto protege a las personas que están haciendo la protesta esto es lo que mantiene esto es lo que mantiene los espacios limpios es buenísimo pero bueno nada me sorprende California Carolina lo digo me sorprende la verdad un montón no 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 está fenomenal cero pegas cero pegas sí 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 así que habitamos Carolina del Norte un abrazo vamos a mirar a ver ya en Carolina del Norte vamos a ver ahora que no tengo ni idea Carolina del Norte Carolina del Norte Carolina del Norte Wikipedia vale North Carolina pronunciación con vale Carolina es uno de los 50 estados que junto con Washington D.C. forman los Estados Unidos de América su capital es Raleigh y su ciudad más poblada Charlotte está ubicado en la región sur del país división Atlántico Sur limitando al norte con Virginia y al este con el Océano Atlántico al sur con Carolina del Sur al sur este con Georgia y al oeste con Tennessee estas zonas son preciosas estoy viendo ahora mismo estoy viendo ahora mismo este pedazo de 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 paisaje y me estoy quedando loquísima de lo bonito que es bueno pueblos amerindios descubrimiento y exploración periodo colonial independencia periodo prebélico tiene su historia Carolina del Norte política división administrativa agricultura industria finanzas tecnología investigación cine y televisión ingresos fiscales bueno oye Carolina está bastante guay nada nos iremos a Carolina del Norte las personas trans son más propensas a sufrir autismo demencia según estudios yo tengo una teoría que va a sonar feo lo que voy a decir que no no va con los trans transgénero transgénero si no trans que no va con los trans de hace 10 años atrás o 20 años atrás sino que va con los de los últimos 10 años correcto me parece que ya tenían alguna cosa dando vueltas antes de pero bueno quien soy yo según un nuevo estudio las personas trans y no binarias y no binarias y no binarias tienen más probabilidades que el resto de la población de sufrir graves problemas de salud a largo plazo claro cortes ya los tienen según un nuevo estudio la investigación realizada por la universidad de Cambridge reveló que los adultos trans tienen mucha más probabilidad de desarrollar enfermedades como la demencia o discapacidades cognitivas en etapas posteriores de su vida que tendrá que ver con tomar un montón de cosas los resultados proceden no por eso sino tú vamos a ver vamos a hablar ahora mismo de las personas no binarias ¿vale? yo he visto cada barbaridad en TikTok que lo sube Lips of TikTok de Peña hablando de sus pronombres de Peña las tengo vídeos guardados un montón de Lips of TikTok tenemos un montón Lips of TikTok es una mina de oro es una mina de oro es normal que si tú no haces sino hablar de una percepción tuya que no es la realidad con el tiempo acabes desarrollando una demencia es normal te la estás autoinduciendo tú claro porque eres incapaz de enfrentar la realidad y la verdad te cuento un estudio no sé si has visto no sé si has visto uno de los últimos vídeos que subió Lips of TikTok de una muchacha llorando que ella pedía a su familia en Navidad no, no, no al jefe no peor la del jefe también la he visto que pedía a su familia en Navidad que la llamaran Mike es una chica es una chica o sea cero disforia que la llamaran Mike y su abuela le mandó una carta de respuesta diciéndole que ella la amaba por sobre todas las cosas pero que no la iba a llamar Mike porque siempre iba a ser su pequeña niña ¿vale? y ella lloraba porque de la frustración que aunque la abuela le estuviera diciendo cosas preciosas sobre ella lloraba de la frustración porque su abuela no la iba a llamar Mike es normal que ese tipo de gente acabe desarrollando una demencia en el futuro si lo único que hacen es exigir a los demás que vean la realidad como ellos la ven que es absurda es absurda Ravana Strasch dice Aliempito Audio Ravana Strasch 208 vamos a apuntar aquí te cuento en casos de divorcios donde se ha hecho esta cosa de convencer a los niños en realidad de no convencer se han hecho falsa acusación a los padres de abuso ¿sí? está obviamente la alienación parental que es lo mismo que la violencia vicaria pero al revés porque las dos existen no vamos a tapar eso con la mano o sea es un padre lo voy a explicar para los que no saben cuando hay divorcios yo que soy hijo de divorcio lo puedo dar fe que es obvio tu papá o tu mamá están pasando por situaciones de estrés entonces delante del niño accidentalmente o a propósito hablan mal de la otra figura la figura materna o paterna es normal es normal porque además los papás y las mamás son humanos entonces no es que se pueden guardar todo lo que sienten sino que muchas veces explotan a veces es más obvio que otras veces a veces a propósito la mayoría de las veces a accidentar por supuesto en el caso donde ha sido propósito la madre dice que el nene o nena ha sido abusada por su padre se hizo un estudio y se demostró que las consecuencias psicológicas o sea el estrés postraumático que tiene una víctima de abuso es el mismo que un niño que se le convence que fue abusado por lo tanto si si estas personas crean una retórica de opresión hacia sí mismas podrían llegar a tener el mismo estrés que hubiesen vivido en una situación real de opresión sí psicosis entonces sí podrían terminar teniendo todo tipo de problemas psicológicos ya que sí aparentemente se podría auto imponer de alguna manera por decirlo por lo menos el estrés postraumático no sé si el trauma en sí pero sí el estrés postraumático claro claro vale ya está apuntado el aliempito audio de Ravana tengo lo de tengo más de para que quiero ver esto vale según un nuevo estudio de la persona de la investigación realizada por la Universidad de Cambridge reveló reveló vamos a agrandarlo un poco más a ver si puedo acá está me encanta como el sitio se llama Morbo y no es de derecha por la duda reveló que los adultos trans tienen mucha más probabilidad de desarrollar enfermedades como la demencia capatata los resultados proceden de una encuesta anual menos mal porque tratando este tema podría ser anal a más de 850.000 pacientes de medicina general realizada por el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y financiada por el Instituto Nacional de Investigación Sanitaria y Asistencia bueno lo hemos dicho varias veces en UK las bases de datos de medicina están centralizadas por lo tanto se puede hacer esto mientras que en otros lugares no por eso las encuestas UK son clave en estas cosas en la encuesta 2001 fue la encuesta 2001 fue examinada por la doctor Cathy Sanders de la Universidad Cambridge y sus colegas los resultados demostraron que los encuestados tenían 3 veces más probabilidades de padecer 10 de las 15 enfermedades mentales de larga duración enumeradas en las encuestas incluidas dificultades de aprendizaje o demencia y 6 veces más probabilidades de ser autista publicidad a ver alrededor del 77% de las personas trans y no binarias afirmaron que que sus necesidades habían sido atendidas durante las citas con el médico de cabecera en comparación con el 87% de los encuestados CIS la encuesta también reveló que las personas trans prefieren acudir al mismo médico de cabecera en cada cita si eres trans o no binaria cada vez que vas a un nuevo médico te ves obligado a decidir si quieres salir del armario o no afirmó la doctora Sanders autor del estudio cuando encuentras a un médico que entienda tus necesidades querrás verle cada vez que tengas una cita yo te lo voy a poner en palabras bastante más severas cuando encontrás a alguien que es aliado a tu disonancia cognitiva vas a esa persona lo voy a decir así para que se entienda un poco más voy a ser un poquito bastante más severo con esto porque recordemos que en UK también se registró un 4000% de aumento en transiciones de nenas a nenes y a la vez una disminución de la anorexia y la bulimia en la misma edad correcto bueno estos resultados coinciden con otros estudios que analizan las afecciones a largo plazo entre los adultos trans y no binarios continuó Sander no debería sorprender demasiado que estas comunidades experimenten tasas más altas de problemas de salud mental dada la información de los medios de comunicación sobre cuestiones como la ley de reconocimiento de género no está diciendo cualquier cosa el problema es precisamente la autodeterminación de género y que no hayan profesionales profesionales que acompañen a las personas y que determinen si esas personas tienen disforia de género o no porque el que tú hoy digas que eres género fluido no significa que seas una persona transexual qué es la doctora Katie Sanders si querés buscarla doctora Katie Sanders a ver qué es Universidad de Cambridge Reino Unido sí no no pero quiero saber qué es doctora en qué porque acá se hizo una apuesta dijo que es culpa de los medios de comunicación me parece que eso es una conclusión medio apresurada ¿no? Departamento de Ingeniería Katie Sanders Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge doctor Katie Catherine Sanders Sanders a ver no voy a decir su teléfono pero Sanders sí y doctora en qué Instituto de Manufactura a ver espera vamos a darle a traducir porque esto no puede ser espera traducir al español Kate Sanders es candidata a doctorado de Nano DTC y trabaja en nanomateriales carbono estructurados jerárquicamente con un enfoque en aplicaciones de catálisis y purificación del agua su tesis doctoral está codirigida por la doctora Laura Torrents no, no, para acá la encontré acá la encontré Senior Research Associated es una estadística una mina que se dedica a estadística Katie Sanders es una estadista ¿habrán dos? entonces sí, sí, sí hay dos es una estadista en Cambridge y nada más no Shiholza Peche tiene bueno en genética y en epidemiología hostia y acabo de encontrar a una aquí que es jefe de neurociencia no, está bien yo para para que pero de la universidad de Southampton no de Cambridge yo no quiero ser malo ni sacarle ningún tipo de mérito a la mina pero es una estadística que está diciendo que por culpa de los medios de comunicación sufren la marginación o los traumas que sufren esa conclusión se la sacó del orto y no estaría capacitada para hacerlo o sea lo que estoy diciendo es que puede ser una mina muy inteligente y puede que esté capacitada a nivel personal para hacerlo pero su opinión al respecto es tan válida como la mía de última en ese sentido pero bueno nada porque me parece importante porque decir esta clase de boludeces alimenta ciertas narrativas que no no quiero que calen porque ¿qué es esto de que los medios de comunicación si todos los medios de comunicación son positivos no cuestionan esto ¿de qué estamos hablando? yo soy un medio de comunicación y nosotros justamente somos la minoría si yo lo que dijera fuera hegemónico estaría en la tele en un internet exacto dice Will queremos que regrese Juluc el cavernícola transexual en Ecuador casi no tenemos infracción nunca fue transexual Juluc nunca solamente quería ser su propio jefe nada más porque él era un cavernícola golpeador machista ah no para así era transexual era travestido me parece sí sí perdón tenía razón Daniel Kirkodato de color no de color no de color no afroamericano dice Carolina del Norte es a donde mudó la fábrica Boeing porque sus trabajadores no están sindicalizados saludos grande grande Carolina del Norte sin sindicatos también dijo que esperaba los resultados que permitieran mejorar el tratamiento de las personas trans en la actualidad existen muy pocas directrices para los médicos de cabecera sobre cómo atender a los pacientes trans o no binarios afirmó esperemos que los datos que presentamos ayuden a cambiar esta situación acá también radica otro problema la medicina por miedo a la cancelación así también como la psicología han adaptado su discurso a una narrativa de personas que no pueden lidiar con la realidad lo mismo pasa con los body positive haciendo listas negras de los médicos que le dicen a ver parate en la balanza porque la realidad es que es un factor que puede llegar a afectarte en otros problemas de salud que tenga y no se puede ignorar no se puede dejar de lado pero después esas personas que están constantemente pensando de que o son una belleza normativa o que el mundo se tiene que adaptar a ellos escuchan su vida de rega de la balanza se sienten completamente oprimidos y dicen ah no cancelemos a este médico y los médicos por cuestiones profesionales se tienen que adaptar a esta narrativa pero a ver no todos son unos idiotas para empezar o sea hay médicos que yo estoy sabemos no es que estoy seguro sabemos porque los escuchamos salir a hablar diciendo che esto es una locura y por favor dejemos de nada de ser cómplices de personas que están enfermas y no estoy diciendo que los extranjeros sean enfermos estoy diciendo que hay un montón de gente enferma que se subió a este colectivo que es muy diferente exactamente que es muy distinto gente como esta yo no sé si has visto este vídeo esta persona que dice que es torno a un periodo ok sweetie so apparently you're not wanting to understand paramelo está mal lo que es primero ¿dónde está el resto de las argollas de la cortina? exactamente ¿dónde están? una para dominarlas a todas esta es la argolla única y mirá lo que es eso en la nariz y hice nada iba a hacer un chiste pero creo vamos a darle ven stand and or listen so ok hi i'm mama rose i am a transgendered woman i go by she her they them pronouns ajá and i can tell you right now my period i experience every month is very real bueno con eso nos vamos a quedar my period i experience every month is real ¿vale? luego se enfada un montón luego se enfada un montón pero es que a esta persona la responden ¿vale? la responden aquí i experience every month is very real no you're not getting a period as a trans woman a period is a biological process that extends further than just estrogen existing in the body it has nothing to do with gender and has everything to do with the reproductive organs that you were born with no puedes experimentar algo porque ni siquiera tienen los órganos para eso ¿vale? o sea no te flipes entonces estamos alimentando la narrativa de esta peña o sea ojo aquí hay una persona que le está explicando tú no puedes tener periodos ¿vale? o sea sí puedes ser una persona de un género pero no puedes tener periodos ya está pero como no pueden decir soy una mujer y por cuestiones sociales yo que sé la verdad que no han ganado la batalla y tienen que decir todo el tiempo trans mujer trans tienen que terminar con trans no pueden decir mujer entonces tienen que intentar de ser mujer en otra forma llegar desde otros lados como puedo quedar embarazada cuando no pueden puedo tener periodos cuando realmente no tienen es como que se quieren apropiar la palabra el otro día escuchaba una una lesbiana que es que muy enojada y con mucha razón decía nos están haciendo mierda porque yo amo a las mujeres y me están poniendo en una situación donde están diciendo que cualquier cosa es una mujer y cualquier cosa no es una mujer yo sé muy bien lo que amo y lo que me calienta entonces que de repente que cagué no existe más el lesbianismo porque si el lesbianismo es que una mujer que le gustan las mujeres y de repente todo es una mujer entonces el lesbianismo deja de existir automáticamente exactamente dice eric del mal el piercing en el septum es una señal de peligro dice luciano una alienada se hicieron miembros lib axel bir saudobuseles 2002 cristiano campos y superchat de rabanastraz carmen gs esos no los he visto muchísimas gracias luciano vamos a ver eso se los encuentro sergio muchísimas gracias por tu donación chat de rabanastraz si era monetizando el limpito audio el limpito audio ya lo hemos leído ya no ya he leído todos los superchat creo vale rabanastraz si aquí está este y el de carmen 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 pero carmen hace mucho rato no no lo veo no lo veo pero bueno muchas gracias a todos los miembros muchísimas gracias y melania que dice conozco mujeres que tienen dismenorrea grave diagnosticada que les darían amor para que sientan un poco lo molesto que es para algunas muchísimas gracias melania y donde estaba esto aquí esta es otra respuesta vale esta es otra respuesta simplemente vale para que lo veáis no puede ser no puede ser no puede ser Dios mío uy uy que transfobia 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 chicos la ciencia la ciencia es transfóbica la ciencia me oprime vale esta esa es otra respuesta al mensaje de la persona que su menstruación es muy real bueno y ahora volviendo si me dejas a la gala de los Goya que yo sé que no te interesa vamos haciendo un ping pong vamos haciendo un ping pong vamos haciendo un ping pong te voy a enseñar ya el tema más precioso de esta gala vale aquí está a ver por aquí voy a enseñar el tema lo mejor de la gala bueno esta es una actriz que se llama Sara Salamo vale bien atento a lo que va a contar voy de Armani las joyas de Rabat y voy sin maquillaje quería hacer la apuesta de venir a cara lavada y con unas transparencias naturaleza y eso un poco el mismo mensaje para para fomentar un poco la naturalidad para que nos estamos cómodas también haciéndonos ay que bobas que son un besito muy fuerte para ese modo va de Armani y con joyas y te dice que va natural es natural piensa que somos idiotas va muy natural vos sabes lo que cuesta su naturaleza porque su naturaleza sí te la voy a decir ahora te la voy a decir ahora porque miles de euros hice un research vale yo hice un research para saber lo que valían los vestidos de Armani de esa misma colección porque no encontré justo ese claro a ver si lo si lo tengo a ver por donde lo tengo porque lo hago sí en Google Glass puedes usar para verlo lo hice con Google Glass vale y encontré este vale encontré este que es de la misma colección 18.000 euros son más que mi ahorro eso exactamente o sea o por si acaso por si acaso de la misma colección 7.500 vale ah bueno menos mal me asustaste vamos a suponer que sea yo esto lo he encontrado este vestido este tiene transparencias claro pero este tiene flores uno tenía transparencias y el otro tenía flores entonces dije yo pues una cosa o la otra se puso un claro cuántas flores crees no dame una nomás le poné media flor gracias bueno el caso el caso cuando puse esto en Google Glass me arrojó a la página de Armani pero también me arrojó a una página de moda no sé si era Vogue o algún así en el que aparecía justo el vestido de Sara Salamo vale no aparecía el precio obviamente pero aparecía como un vestido de novia ese vestido como un vestido de novia me aparecía eso solo es detalle vale nada más bueno y ahora esto es solamente el vestido quieres saber las joyas las joyas son de Rabat ah las sabés las joyas pendientes Rabat de oro blanco con diamantes 13.280 es un montón es un montón para 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 porque yo voy a ir haciendo la a ver calcular 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 vamos a poner la media entre 7500 y 18000 cuánto 18000 ah bueno vamos a hacer una media más 7000 buenas personas 12.750 12.750 vale más 13.280 son los pendientes que lleva no lleva collar 12.280 ajá más y el anillo 21.330 ahora estoy haciendo estoy redondeando por las dudas vale ¿de cuánto 21.000 un anillo? sí pero esto perdón más o menos más o menos tiene algo de 50.000 euros encima 50 y no sabemos más o menos redondeando para arriba porque en realidad es 46.000 por ahí vale no sabemos los zapatos que ojo viendo pues sumales unos 10.000 pavos más sí 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 pero bueno fue sencilla fue sencilla y sin maquillar entonces todo el mundo a cara lavada claro que se le caían los armani y todo a cara lavada bueno dice Javier no le creo no le creo algo de tener de sombra en los ojos algo de tener un poquito base a tu momento porque ahora te voy a responder te voy a dar el desenlace la vi un poco la vi demasiado prolija te voy a dar el desenlace dice Javier Chapa muy buena es una enojada y tipito alienado acabo de llegar así que lo voy a rebobinar rebobinar desde el principio soy fan de alguien pito muchas gracias Javier muchas gracias además te contamos que si te volvés miembro de este canal no es necesario que rebobines nada porque termina y lo podés ver y lo podés ver desde el principio exactamente si eres miembro dice Salcross Ali y Tipito saludos de CR amo sus vídeos muchísimas gracias muchas gracias a Costa Rica muchísimas gracias y Ernesto dice 18 mil es casi el doble del capital inicial en mi primera empresa Dios mío esta gente probada sencilla este es el precio de la sencillez no os dais cuenta yo lo voy a decir así yo llegara a usar algo en la oreja no en la mano que cuesta 21 mil euros y estaría con tanto miedo y estaría así da una entrevista no sería gollum sería literal gollum y me iría corriendo así eso sería así todo el tiempo con el anillo es demasiado José Luis Polo muchísimas gracias ya lo he apuntado muchas gracias que alguien pitiza un audio muchísimas gracias Alan vete a pastar te lo ha dicho ahora te voy a enseñar el desenlace de todo esto Tipito porque la estaban acusando de que llevaba maquillaje entonces ella acá me dicen que me sale bien Smigol por supuesto que me sale bien Smigol y me salen los dos bien gollum y Smigol espera antes de nada antes de nada antes de nada te tengo que contar una pequeña parte del lore de una alienada vale y es que hace unos meses hicimos un cazando orcos Miguel y yo a Sara Salamo porque Sara Salamo es una feminista muy feminista y dijo que le parecía intolerable que los hombres que se destinara dinero que las organizaciones que se dedican a visibilizar los problemas de los hombres pidieran dinero para investigar el cáncer de próstata o el cáncer de testículos que le parecía una vergüenza porque la medicina excluía y oprimía a las mujeres vale entonces ella se hizo viral por eso sí se hizo viral por decir que cómo era posible que los hombres que organizaciones pidieran dinero que eso era machista y patriarcal para investigar el cáncer de próstata y el cáncer de testículos vale que eso era malísimo bueno pues ella se hizo viral por eso pero es que además en verano del año pasado Sara Salamo se hizo viral también por decirle a la gente que contaminaba mucho por Twitter vale porque ella es ecologista también obviamente ella es ecologista ella es feminista ella es todo vale entonces le dije empezó a decir que la huella de carbono que no sé qué que no sé cuántos y la gente le empezó a sacar fotos de ella en su yate vale de ella montando en su jet privado y todas esas cositas y entonces yo le dije tía de qué vas total que le hicimos un casandorco o sea que no sabes qué ¿qué? Sara Salamo me contactó por privado para que quitara el programa porque le hacía mucho daño en su heart me contactó por privado Sara Salamo estando estando me ofendida y obviamente no lo quité el programa no 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 pará 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 Vicky pará te tenía que decir yo no tengo ningún problema ¿puedo tener una entrevista con vos? no de verdad a mí me pasó a mí me pasó que me hicieron una petición para bajar un debate y me ofrecieron una entrevista a cambio y yo le dije bueno está bien yo bajo el debate pero si viene tu líder a la entrevista obviamente que no pasó decirle no tengo ningún drama Sara me parece que tenés razón esto daña tu imagen ¿podrías venir a mi programa a defenderte? no se me ocurrió no se me ocurrió porque entre otras cosas lo que me dijo fue ella cuando hizo aquel speech en Instagram por el tema de que se estaba investigando las enfermedades de los hombres ella dijo que habían enfermedades mucho más dolorosas como la endometriosis de las mujeres con el tema de la menstruación y todo eso que apenas estaban investigadas y yo yo lo que dije en el programa fue Sara la endometriosis es una cosa que me lo enseñaron a mí de pequeña cuando yo era pequeña me dijeron pero ¿cómo sabe que es más doloroso que un cáncer de huevo por ejemplo? ah bueno pues porque es feminista y eso cosas el feminismo todo lo que sea para las mujeres bueno le puede preguntar hoy en día le puede preguntar a alguna mujer exactamente exactamente total que una de las cosas que me dijo es es que yo tengo endometriosis haciéndose la yo he tenido endometriosis o algo así me dijo y entonces me siento muy ofendida y la endometriosis es una enfermedad muy grave y tú has banalizado con ella simplemente porque dije la endometriosis tiene tratamiento y no es tan grave como un cáncer tía ¿sabes? o sea la endometriosis básicamente es que se te inflama el endometrio y que tienes bueno pues que tienes unos dolores muy graves con la menstruación y es chunga pero ni de broma un cáncer tía por favor ¿es terminal esa enfermedad? creo que no o sea no sé si te puede derivar en un cáncer puede ser o sea que deriva deriva en lo que ella piensa que es menos exactamente entonces yo decía bueno vale puede ser que a lo mejor haya banalizado con el tema de la endometriosis pero desde luego lo que no puedes hacer es compararla con cáncer tía basta no sea en esa clase de feminista no 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 esta cosa de solamente las cosas malas no pasan a nosotros porque además todo bien pero si quieren jugar ese juego no entran en eso entonces ¿por qué te cuento todo esto del lore? porque ahora te voy a dar la resolución de todo este asunto y de todo este conflicto de Sara ¿en qué quedaron? ¿en qué quedaron? ¿en qué quedaron? en que me bloqueó la contesté le dije yo que no la voy a quitar no seas pesada y me bloqueó la respuesta para la próxima es de Tariki tenés razón puede que algunas cosas se hayan ido de todo no todo lo demás pero bueno te voy a pedir por lo menos que vengas a mi canal a una entrevista si no no lo puedo quitar ¿me entendés? claro claro sí no lo pensé bueno el caso no estoy acostumbrada a que me hablen los famosos claro no pero ahí es donde cargar el lanzallamas con combustible bienvenida a mi canal total que como habrás podido notar ese programa ni siquiera fue en mi canal fue en el canal de Miguel que cuando hacemos el Cazando Orcos en su canal tenemos un poquito menos de espectadores normalmente el programa de Cazando Orcos no tiene ni 500 bueno debe tener una community manager que detecta y dice mira lo que dijeron de voz en internet no tu carrera ¿por qué te molesta lo que piense lo que que no tiene difusión es lo que no llegó el vídeo ni a 3000 visitas pero es como feminista desde ayer a ver señora feminista ¿cómo se llama? Sara Salamo Sara Salamo cuando te hacen un programa desde la ultra mega super mega ultra derecha es una cosa que te colgas como un collar no algo que querés que bajen claro sé feminista me está persiguiendo la ultra mega derecha ya está eso es lo que tiene que hacer hace como el resto de la feminista no diríamos estas cosas de ti Sara si no dijeras tantas tonterías una detrás de otra hija además no podemos voy natural pero con 60.000 euros en el cuerpo se me cayó una pepita de oro en el pelo pero nada sí pero Sara Sara no Sara vos tenés razón nosotros estamos equivocados pensamos así porque no podemos otra forma porque somos ultra derecha somos la ultra derecha además difundimos discursos de odio Sara nosotros claro exactamente ojalá pudiésemos ser comunistas como voy a usar 50.000 euros en joyas que es lo que haría un comunista y un jet privado y un yate y un jet privado y un yate en vez de hacer lo que nosotros hacemos capitalistas que bueno nada tener una autoridad viste pero nada queremos ser comunistas como vos tan de izquierdas y tan guays y tan progres como tú de poder tener un jet privado bueno como habrás podido notar a Sara con esta pequeña anécdota que te he contado a Sara le importa bastante lo que opinen de ella incluso en un vídeo que no llegó ni a 3.000 visitas repito pone Sara y entonces claro a Sara le llegaron este tipo de comentarios como por ejemplo este aquí está dice lo que lleva sin filtros es el cerebro esta chica comentario con 708 me gusta nada más dice lleva base colorete sombra pintalabios peluquería labios inyectados y seguro que prótesis muy muy natural todo y entonces Sara que es previsora porque sabe que las redes sociales la iban a funar coge y se graba este vídeo vale pero es que lo lo publica ella dice lo publica ella haciéndole retweet a un random de twitter sabes porque tiene muchas cosas que es un vídeo de cómo le sacaban el maquillaje no 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 dice ayer mi amiga Cris hizo este vídeo de coña junto antes de vestirme habrá quien diga que es mentira y nos reíamos ante la marcianada pero las marcianadas también existen jamás me he operado de nada jamás me he infiltrado nada lo que os molesta es que opine o haga preguntas eso nos molesta bueno pues el vídeo y el vídeo que creo que es el vídeo es que antes de ir a la gala no 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 o sea cero agua micelar el truco del algodón viaje chicos no tiene maquillaje no 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 fue sin maquillaje con 60.000 euros encima pero sin maquillaje chicos y sin peruquería como dijo ella y sin ningún tipo de operaciones también se sacó el botox antes de ir claro y por supuesto después de esto después de esta imagen totalmente que es la realidad ella no se pudo maquillar después no no eso no no porque Sara Salamo es feminista de hecho ¿qué es lo que haces antes de maquillarte? ¿qué es lo que haces antes de maquillarte? ¿no te limpias? ponerte agua micelar y lavarte la cara digo no sé no voy a matar a nadie ¿por qué agarras ese arma? por nada están corriendo ella ella con esto se pensaba que había respondido a todos los envidiosos destruyó internet hizo una granada de lógica destruido madre mía Sara estamos destruidos quiero decir que Sara no representa a los canarios Sara es canaria ¿vale? Sara no representa a los canarios hay canarios que no somos gilipollas ¿vale? o sea solo digo yo doy fe exactamente dice Gato hola Vicky Tipito hoy es el día de Aliempito meta mate y bizcochitos vamos ni mi anillo de compromiso contó tanto uy no para para irse Alejandra para porque esto es duro ni mi anillo de compromiso costó tanto ahora le voy a reclamar a mi marido claro hoy duermo en el carro chicos ¿por qué dormís vos en el carro? ¿por qué? bueno no no se ve que tiene una relación que sí no ¿cómo no gastaste tanto en el día? a los 5 segundos trae el auto soy miembro de YouTube morado de Vicky y tuve que elegir uno no puedo con todo Javier Chapaz Tomas muchas gracias Javier un besito es una locura en YouTube morado entonces puedes ver todos los directos todos los días o sea porque los directos cuando yo termine quedan para suscriptores solamente quedan para suscriptores así que oye muchas gracias Javier y muchísimas gracias a Melania pedazo de super chat soy técnica de rayos y solo atenderé mujeres por normativa eso si a los hombres los puedo atender la endometriosis sin tratamiento puede derivar eso si a los hombres los puedo atender la endometriosis sin tratamiento puede derivar en algo chungo pero solo en pocos casos sin tratamiento eso era lo que me decía ella y a lo mejor yo me analicé un poco pensando que no era tan grave la endometriosis sé que es gracias a a que estarás al momento la bronca pero uno solo en algunos casos sin tratamiento no trataste un cáncer testicular a ver cómo te va claro pero es que aún así independientemente de eso tía que estás banalizando con el cáncer de próstata y con el cáncer de testículo se te va la olla o sea no puedes comparar es que no deberíamos jugar ese juego morboso tonto de comparar y aparte que las cosas que terminan en osis no es inflamación no tengo ni idea creo que la artrosis y todas estas bueno no lo sé no puede ser no me acuerdo pero bueno quiero decir que se puede tratar la endometriosis se puede tratar tío pero que es algo que yo sí sabía sí que es verdad que es más grave de lo que yo me pensaba pero desde luego tío esto es maravilloso yo también lo tenía guardado bueno muchas gracias a Melania Liux dice hola chicos yo tengo endometriosis pero también tengo esclerosis en la cadera las itis son inflamación ah vale vale o titis ah claro vale nefertitis claro dice la esclerosis no es solo para mujeres boom es verdad la esclerosis no es solo de mujeres exactamente mira y dice mare 766 hola guapetones alienpitiso odio mare vale tres guiones bajos vale tres guiones bajos bueno bueno como se harán bueno algunos ya lo han visto en twitter pero vale la pena alienpito no se trata de traer solamente la novia se trata también de agarrar el meteorito con las manos esto es un meteorito que viene volando ¿sí? sí y dice a ver si esto funciona solo para terminar para terminar ojo gran parte de los euros de Salas Álamo vienen de su novio Isco ahí lo dejo ella es novia de un futbolista ah muy bien Sara que se buscó un hombre pobre y sencillo natural y natural como ella que es natural como ella y él se dice porque después reclamarle a mi marido me va a mandar a dormir al carro y en ese momento agarrás el carro lo llevas lo empeñas y compras un anillo como se debe toma así así que me dejas en el carro bueno dale dale a la locura madre mía yo solía pensar ¿por qué estoy soltera? ¿será por mi personalidad? primero primero nadie habla así en Argentina no sé ¿cómo estás soltera? ¿será por mi eso? eso es de pajera que se cree que es más incluso esta es una mina con 7 millones de seguidores en TikTok lo cual demuestra que tener un seguidor en TikTok es tan irrelevante como no sé no sé las views en TikTok y los seguidores son me te cuento un dato te tiro un dato divertido ahora mientras vos compartas algo yo voy a ir buscando el video de eso porque es súper raro pero bueno nada nadie habla así pero lo voy a poner así pero no quiero aclarar eso y me di cuenta que sí es por mi personalidad los hombres cuando tienes un carácter fuerte te tienen miedo sí correcto sí la gente que tiene un carácter no 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 toda la gente que tiene un carácter de mierda intentamos mantenerla lejos porque tenemos miedo a las consecuencias de una persona que tiene un carácter de mierda no pero no es carácter de mierda es carácter fuerte ella habla de carácter sé que está hablando de ella y ella tiene un carácter de mierda en concreto pero ella se quiere hacer quiere que quiere ella quiere pensar que ella no tiene un carácter de mierda sino que tiene un carácter fuerte un carácter fuerte simplemente que pues es una persona decidida y eres una persona que sabes lo que quieres en la vida ya está basta de hacer videos así por favor cortenla no son videos voy a hablarles de un tema mientras me paso un peine por la cara los hombres que me dan basta ella no tiene un carácter fuerte ella tiene un carácter de mierda si sin más se hacen los machitos pero una vida muy fuerte le tienen terror ni hablar si me siguen en las redes sociales si me conocen en persona no soy más tranqui pero los hombres me tienen terror y los que se animan a encararme son más locos que yo ¿entendés? los que se animan a encararme son más locos que yo perdón les quiero que entiendan de que ella acaba de decir son más locos que yo y escuchen la risa y díganme si es una persona que está bien ahí va de vuelta los que se animan a encararme tiene risa de villana de disney tiene risa de loca de villana de disney no de villana de telenovela perdón si, si, si de loca los que se animan a encararme son más locos que yo así que acá estoy usando mi consolador a diario y si tu consolador podría hablar te putearía y si tuviese piernas saldría corriendo te lo aseguro dice Carlos cuando hombres del pasado decían que la mujer no debe votar o tener opinión lo de menstruación de la CDMX le están dando la razón es regresión total sí tal cual es más esa es una buena pregunta ¿podrán ir a votar cuando tienen la menstruación o no? ah claro exactamente porque son todos una vanga de cagones que no pueden con todo esto ¿qué es todo esto? ¿qué? que es guapa perdón que es guapa también tiene 73 kilos de maquillaje en su defensa la dice menos maquillaje y sigue siendo guapa pero tiene 33 kilos no hagan esto este es un manual de todo lo que no hay que hacer bueno me da tanto cringe que casi me como el sofá por atrás lo siento pero el cringe hay que compartirlo chicos no podemos ser buenísimo claro es buenísimo nosotros no somos egoístas con el cringe somos generosos claro ¿cómo me lo voy a guardar para mí solo? claro sí estoy re buena soy una diosa diva talentosa tengo un carácter fuerte tengo una personalidad no tienes un carácter fuerte repito tienes un carácter de mierda no es fuerte pero lo mismo y aparte mi cosa ¿por qué no tengo novio? te voy a decir un montón de cosas buenas sobre mí seguro son todas verdad porque las personas que hablan todo el tiempo bien de sí mismas no tienen un problema ¿no? eso es re normal vamos a continuar cualquiera puede con toda esta energía papi tan femenina loca y atrevida wow que exótica hay que energía yo me imagino en la mina que en este momento está yendo por Tailandia acostándose con 35 africanos al mismo tiempo diciendo y vos sos exótica y atrevida estúpida que está en un living filmándose con un teléfono pensando que vive la vida al máximo fracasada no me lo digo de verdad o sea con todo el respeto a yo qué sé vamos a pensar Tomb Raider por ejemplo Lara Croft Lara Croft era atrevida en todas las cosas acaba de decir no esta mina qué es su mayor peligro que la aspiradora automática que va todo el tiempo por el piso se le ponga en el camino y se tropiece y se desnuque esos son que esté lavando un plato no que esté metiendo en la lavadora automática un plato y salga un conejo rabioso y la mate qué es lo que los peligros que vive en su casa por favor nada eso Frankie no me tengan miedo no muerdo al menos que quieran yo quiero que entiendan de que este video ella cuenta de que los hombres no se le animan a acercarse y todo el video se está quejando de que no se le acercan y al final medio como tiréme onda a que no muerdo esto es probablemente uno de los llamados de atención más tristes que pueda haber porque al final de cuentas es eso es una mujer que lo que está diciendo es que no consigue estar con nadie parte de la razón por la cual no consigue estar con nadie es ella claro pero eso nunca lo va a reconocer y lo es que acá me meto en un tema un poco más pero la realidad es que para estar bien con alguien primero tenés que estar bien con vos no hay mucha más ciencia que eso estar bien con vos no significa que alcance el nirvana ni que veas el futuro ni que tampoco o sea si son mujeres que me están escuchando y yo conozco muchas que quieren llegar a alcanzar su máximo potencial en base a cosas medio esotéricas o espirituales mira todo bien ayudan pero tampoco es el camino 100% también con vos es mira tener la casa ordenada está limpia salir un poco mira el sol habla con gente no es mucho más complicado que eso si tenés algún problema afrontalo no lo ignores y cuidar las relaciones que tenés con la gente sobre todo las personas que te quieren más o menos como que ya está si más o menos como que ya está pero eso es lo que necesitan para estar bien con alguien si y sobre todas las cosas no se coman los consejos de una mina que además obviamente como tiene 7 millones de seguidores debe tener una cantidad de ofertas que no coinciden como es la calidad de persona porque esto es otra cosa ustedes nos ven por la pantalla si del teléfono o de la computadora y porque me ha pasado a mí también generan una imagen nuestra que no es la realidad estas son las cosas que les gusta de nosotros que son las cosas nosotros no somos muy diferentes a como somos en cámara para que se entienda pero después tenemos otros aspectos de nuestra vida que no las ponemos delante de la cámara por cuestiones lógicas porque andaría transparentando mi vida privada en la cámara estaría una locura todos esos aspectos que quedan en vacío ustedes los llenan por una cuestión psicológica con el mejor resultado posible porque están fantaseando sobre nuestra persona entonces esta persona esta acá que acaba de aparecer tiene un montón de ofertas amorosas que no corresponden a su calidad de persona sino que corresponden a la fantasía que existe sobre ella por ser famosa claro entonces ella tiene una percepción errónea debida a la sobre oferta sobre lo que verdaderamente es ella si vos le sacás TikTok todo el mundo que vaya a un bar con ella a tomar algo para conocerla va a decir ah sos una idiota es que sí porque vos decís porque la verdad imagínense esta situación hombres que nos ven o mujeres que nos ven están sentados enfrente de la mesa están teniendo una cita romántica con ella y ella les dice porque los hombres en realidad no se acercan porque con todo esto no se animan a acercarse ¿me entendás? y vos sos la otra persona diciendo entonces que yo tengo que entender de que yo soy el hombre loco que sí se animó a acercarte si yo no soy eso ¿qué fantasía te está alimentando a tu carente cerebro? entonces la realidad es que nada esta mujer maneja una fantasía que se sostiene gracias a que tiene seguidores en TikTok cuando se acabe eso porque todo tiene un final porque además ella no está construyendo nada solamente está viviendo tendencias cuando se acaben las tendencias que las sostienen en lo más alto de la pirámide ella va a tener que afrontar una dura realidad y hacer los cambios necesarios para poder ser la persona que a alguien sí le gustaría sentarse enfrente claro para poder estar con alguien entonces nada le mandamos un abrazo desde acá desde lejos y ojalá te vaya bien en la vida persona que está muy bien bueno Melania dice aclaro anterior chat escribo DM por normativa mujer atiende a mujer pero si hay un hombre al que le toque o sea guapos me retiró día de hoy no entendí ni madres nada pero muchas gracias muchas gracias Daniel Kirko ha capitalizado audio yo lo he apuntado ya y Ernesto dice yo solo entiendo que la abandonó su papá correcto no lo sé porque no es ese caso en particular me parece qué vergüenza nadie habla así parece algún sketch cómico cómico sería si nos riéramos es que claro también a ver es que tampoco hay una fantasía también de la mujer empoderada que se alimenta que vamos a hacerlo así Andrew Tate lo vi que era Andrew Tate por desgracia sí Dios bueno muchos hombres solo solos fantasean con lo que es Andrew Tate con el modelo masculino que venden porque yo tengo un montón de autos deportivos y estoy con supermodelos y todo lo demás y ese es un pajero y yo entiendo que una persona que está sola crea y fantasee con que eso es ser un exitoso eso es ser un vacío ¿sí? yo les puedo asegurar que la fama es divertida que tiene un montón de ventajas y yo tengo muy poquitito pero se les puedo asegurar que tiene un montón de ventajas pero les voy a decir algo que es nada se compara con el precio de conocer buena gente en tu vida yo no cambié mi filosofía cuando empecé a dedicarme a esto sigo exactamente con la misma filosofía conocer buena gente tener buenos amigos tener una buena pareja y salir adelante y punto ya está porque la vida es una sola y rodearte de cosas vacías que se van de la nada es estratégicamente estúpido entonces lo que pasa con esta chica es que otro montón de chicas que no entienden porque acá hay un conflicto real hay muchas chicas que hoy no están consiguiendo pareja porque se desexualizó la sociedad se hipersexualizó en un discurso y se desexualizó en el contacto no hay contacto sexual hay un montón de chicas solas que compran esta narrativa claro que la compran entonces dicen ay ella la tiene re clara y voy a decir no no la tiene re clara ni en pedo solo falta con escucharla para decir que no dijo nada inteligente en todo un tiktok en todo un tiktok y la que más está construyendo una imagen de sí misma es ella esto es como ponerle los títulos del video de youtube cuando voy a poner un título de video de youtube que dice destruí a Alberto Fernández no, no destruiste a Alberto Fernández vos no creas la narrativa por escribir el título de tu propia vida vos haces acciones y los que juzgan el resultado de esas acciones son otros son otros el que va a juzgar el valor entonces que esta mina se valoriza a sí mismo es ridículo no le suma valor de hecho te ponen una tela de duda medio extraña y decir ¿por qué hace esto? mejor me alejo entonces nada esta mina lamentablemente la deben seguir un montón de mujeres que creen que esta mina está empoderada y esta mina chicos no está empoderada es más lo acaba de decir en un tiktok no puede conocer un hombre no puede conocer un hombre bueno que no la dejen entrar al centro de votación cuando hayan elecciones Ilse muchas gracias por hacerte miembro Ilse Federico dice Marie Curie era atrevida no está milipili como empanada de frasco pero Marie Curie había hecho cosas claro Marie Curie no se preocupó por hablar de ella misma Marie Curie hizo cosas y por eso se volvió famosa dice las feministas hacen que Mictou sea una realidad en muchos casos sí es lo mismo a ver son dos caras son dos caras de la misma moneda no me junto con los hombres porque son todos unos violentos no me junto con las mujeres porque son todas unas calculadoras de mierda que me quieren cagar claro correcto dice Aguanipage Grihander muchas gracias a esta pobre chica es la representación viva de que de donde no hay no se puede sacar o de donde no hay mata no hay patata pero me gusta más el otro super chat de Aguanipage Grihander claro te voy a decir cuando va a pasar algo extraño sigue ahí es increíble bueno yo te voy a poner algo que no es feliz no 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 porque tenemos que ir ya a los audios pero para que esto cortito porque es grave es grave si nos va a pasar si nos va a pasar vale vale porque algo tenemos que decir sobre esto lo viste esto no a ver bueno Rita Segato es una autora de libros de ideología queer y feminismo bastante importante el bueno la terminación de la vida de Fernando Baizosa lo ubicás ¿no? al chico que fue pateado por otras ocho personas bien es un crimen de género ajá aunque la víctima no es mujer porque el perpetuador el perpetuador perdón actúa de acuerdo a una estructura de género que es clásica de la masculinidad claramente esto esto que dijo ella que puede parecer irrelevante pero está una de las mayores autoras contemporáneas del feminismo no hay que tomarla así nomás ella lo que está planteando es que la violencia es inherente a la masculinidad eso no significa el hombre pero en realidad sí tras bambalina sí porque lo que está diciendo es que los hombres pueden optar por ser masculinos o no o sea como que lo masculino sería una construcción social que tiene la violencia como inherente como parte de la masculinidad entonces aquellos hombres que adoptan la masculinidad son violentos pero ¿qué es lo importante que dice acá? como el hombre es violento cualquier acción que haga es un crimen de género corriendo así la lógica anterior la lógica anterior era que cuando el crimen era hacia una mujer perpetuado claro perpetuado por un hombre era violencia de género ahora todo lo que haga el hombre es violencia de género incluso si la víctima no es mujer esto es un avance un paso más adelante en la lógica que manejan ellos y me parece que también es ser un poco más sinceras porque esto cuadra un poco más con el discurso generalizado del feminismo donde directamente es odio al hombre es odio al hombre exactamente o sea que si un hombre roba a otro hombre es violencia de género si un hombre estafa es violencia de género porque todo lo malo se relaciona a los hombres y a las mujeres no claro porque todo lo malo es inherente va con la masculinidad exactamente bueno pues sabes lo que va también con la masculinidad ¿qué? guardianes de la galaxia uy 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 ahí está how it started nebula ¿vale? how it started how it's going ¿no notas nada? no ¿qué le hicieron? no lo sé no lo sé pero Nerdrotic se ha dado cuenta ¿vale? sí yo lo sigo yo lo sigo me encanta ¿qué cojones pasa aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿dónde están las caderas? ¿dónde está la cintura? ¿dónde están las tetas? ¿qué ha pasado? nebula ¿qué ha pasado? se merecen se merecen perder plata como está perdiendo Disney se lo merecen se lo merecen 100% mira que me gustan a mí los guardianes de la galaxia tío pero va a ser una porquería va a ser una porquería mira la 2 ya no fue tan buena como la 1 pero está guay pero fue mucho peor que la 1 la 1 fue muy buena la 2 ya bajó un montón en comparación de la 1 al punto de entería prefiero mil veces Thor 3 antes que la 2 de Guardian de la Galaxia y bueno Thor Ragnar Thor no Ragnar Thor Love and Thunder la 3 4 eso no hay por dónde cogerlo y tenía algunos chistes buenos pero y esto se fue a la chota totalmente tío además otra cosa fuerte ¿os dais cuenta tío? ¿os dais cuenta de lo que está sucediendo? sí 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 es que el cuerpo de las mujeres es directamente sexualización en su cabeza y por eso le tiene que quitar la forma porque el cuerpo la forma femenina o sea tío vivimos en una era o sea en realidad las terfas tienen razón están borrando a las mujeres colega sí tienen toda la razón las terfas en ese sentido son feministas de izquierdas es decir no les voy a dar la razón en nada más pero colega es que es verdad dice Ernesto quizás solo es barriga cervecera uno de los uno de los políticos más importantes de la Argentina dijo que él es liberal de izquierda por eso quiere más Estado así lo vi así que yo mi respuesta fue soy comunista de derecha por eso quiero menos esta bueno los audios ahora ya sí que sí porque nos queda poco ya vamos a los audios muchas gracias a Dobsit muchísimas gracias por tu suscripción muchísimas gracias todos los que os habéis hecho miembros tenéis un vídeo ya vale para que se va a publicar mañana para lo para todo el mundo y los que soy miembro lo podéis ver ahora no porque estamos aquí en el aliempito tranquilamente estamos aquí tranquilamente vale no os tenéis que ir ahí vamos compartiendo sí 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 para un segundo un segundo estoy entrando a Instagram y vamos con a ver qué tenemos acá veamos uy tenemos cinco muy bien vamos a las tras primero yo me quiero dejar de que no puedo quejar de que no puedo ver el programa la semana pasada en el canal de Tipito seguro que debido al piso pegajoso chale no lo hicimos no lo hicimos ah no la semana pasada gracias por hacerte miembro tú también vamos desde atrás hacia adelante José Luis hola Tipito hola les quería hacer una pregunta ustedes saben cómo carajo diferenciar a un trans un gay un obinari o un aliade porque ya verdaderamente estoy cada vez esa línea como que ya cada vez se hace más delgada y hoy no quiero sonar transfóbico ni homofóbico ni nada de eso pero es que verdaderamente tengo la duda porque hoy vi a un flaco cuando fui a rendir un examen a la universidad de informática que no sabía qué era ya no sé les comento cómo era el flaco y a ver si ustedes me pueden decir porque verdaderamente en esa línea cada vez se ha dibujado más me parece no sé si estoy exagerando o estoy diciendo pero verdaderamente ya cada vez me cuesta más diferenciar uno de otro son dos audios sí 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 vale vale la respuesta es de entrada si no lo sabes no te importa eso de entrada porque la sexualidad de los demás no es un asunto de importancia para nadie quiero decir no 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 es de mal rollo te lo estoy diciendo de buen rollo pero la visten pero la visten Vicky no la mantienen da igual da igual tú independientemente de cómo se vista una persona su sexualidad no tenés derecho a romperle las pelotas de ninguna manera sí pero internamente puedes preguntarte sí tú internamente quiero decir si un chico es abiertamente gay lo vas a ver con otro chico independientemente de cómo vaya vestido y de cómo y de cómo se comporte puede ser súper masculino y ser homosexual puede ser súper andrógino y ser homosexual puede ser súper femenino y ser homosexual eso da igual si yo creo que eso estaba superado ya quiero decir habían perfiles como perfiles de personas andróginas que eran heterosexuales personas muy andróginas como Prince que eran heterosexuales o personas muy masculinas como en su momento George Michael que eran homosexuales ¿qué más te da? o sea quiero decir la expresión como tú como tú actúes eso no tiene que ver con la sexualidad la sexualidad es otra cosa distinta a como tú actúes tú puedes ser muy amanerado y ser heterosexual es que eso es absurdo o sea quiero decir eso no importa el problema aquí es lo que ellos digan lo que ellos digan no es verdad o sea el asunto de la autodeterminación de género eso es una mentira que les están contando desde la ideología de género es una mentira y de que si a ti te gustan y encima es que es una mentira transfóbica homofóbica y misógina porque te están diciendo a ti que si a tu hijo pequeño le gusta jugar con muñecas que es algo supuestamente de chicas es que es una persona es que probablemente sea trans y no tío o sea ahora de repente claro ahora de repente jugar con muñecas es un rol de mujeres nada más y por eso tienes que cambiar y transicionar de género o sea no le puede gustar jugar con muñecas y ser heterosexual que cojones estamos hablando es absurdo no le puede gustar ver Sailor Moon y ser heterosexual entonces el problema es la ideología de género que atribuye roles de género según el sexo que tengas o según el sexo en el que tú quieras al que tú quieras pertenecer y eso es mentira a un chico le puede gustar cocinar y a una chica le puede gustar hacer karate ¿sabes lo que te digo? o le puede gustar conducir camiones es que es absurdo y no por eso tienes que ser ni homosexual ni lesbiana o sí y no pasa nada pero eso no es una cosa no está relacionada con la otra y es lo que les están metiendo en la cabeza que si te gustan las cosas de chicas entonces tienes que hacer una transición si te gustan las cosas de chicos tienes que hacer una transición eso no es verdad eso no es verdad tampoco hay que tomar en serio a los no binarios con todo lo digo eso vamos vaya por delante no binario no binario es lo mismo que ser flogger hace unos años atrás que ser emo es emo son emo son emo son emo no 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 les den bola en dicho son emo son emo de colores exactamente como el emo descubrió los colores no binario claro bien les comento como iba vestido yo no iba vestido con ropa medio deportiva como de mujer viste calza con esas esas remeras que no le topan el estómago ni la espalda baja tenía pelo rosa medio ruido corto tenía la iba a la moda a la moda actaba como el clásico gay de las películas estadounidenses el estereotipo ahí sí ese pero tenía una cantidad de pelo en el estómago en la espalda baja y en el somato que yo esperaba un gay bastante yo recuerdo era más limpio que esto es un gay verdaderamente no estoy seguro y después cuando estoy yendo para tomar el colegio veo que se va de la mano con una mina que sale de humanidad no sé si era una realidad así que después me pregunto ¿qué era el chabón? yo no los distingo ¿me dan unos tips para distinguirlo por favor? en este 2023 que la niña cada vez más delgada entre esas la moda es que tú te lo plantees esa es la moda es que vayan vestidos de una forma que te incomoden a ti y que te plantees cosas que de normal que si estuviéramos en otro momento de la historia ni te preocuparías por ella porque simplemente sería una tribu urbana y ya simplemente es eso es incomodar a la gente y te ha incomodado entonces yo pasaría sinceramente yo no le daría bola pero sí te puedo decir algo que sirve que es usar la lógica del sapo mientras más chillones los colores sean y más llame la atención es venenoso no te acertes exactamente lo digo lo digo esto de corazón a mí me chupo un huevo que me digan que margino y todo lo demás porque hasta cierto punto es un discurso marginal o sea lo admito pero pero son gente problemática claramente vos no vestís tu vida privada no funciona así el mundo si vos tenés necesidad de idear tu vida privada es porque no lo tenés una no tenés riqueza personal no tenés nada no me refiero no me refiero a monetaria sino que no tenés contenido como persona entonces olvídate de eso dice Luciano se hicieron miembros Santiago Ilse Alejandra Azulcito XD Azulcito XD regaló cuatro subs y Dopsit regaló cinco muchísimas muchísimas gracias y gracias también a Luciano por ponerme este porque si no no lo veo porque StreamYard no nos pone las suscripciones de regalo una mierda muchísimas gracias Luciano y muchísimas gracias Azulcito y a Dopsit muchas muchas gracias de verdad os mando un beso enorme muchísimas gracias acá mira tengo algo para mostrarte Vicky no pero audios ya sé ya sé pero créeme que esto te va a cambiar un poco la vida vale y probablemente quieres hacer un vídeo sobre esto a ver mira ves esto que está acá ahí vamos a agregar la pantalla ah ya lo he visto sí ¿sabes qué es? y un montón de streamers en la zona rica de China porque el algoritmo de China favorece la proximidad es algo que no entiendo exacto no entiendo por qué entonces se van abajo de un puente de la zona rica de China todas las tiktokers a hacer vídeos ahí porque les llega a la gente rica y tienen mejores donaciones y están cerca pero vean lo triste sí 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 esto es triste y como es tan bueno el algoritmo cambiando el fondo reemplazando el fondo claro no se ve que está en el está en la calle mirá en la calle qué fuerte esto es triste esto es triste nada esto es un tiktoker chicos no sean tiktokers sus hijos cuando le digan quiero ser tiktoker golpeenlos sí enséñales ese vídeo bueno vamos a ir con los audios sí 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 Daniel hola tipito y alenada les cuento una anécdota de medicina patriarcal mi mamá tenía endometriosis este padecía muchos dolores durante la menstruación y la ginecóloga le decía no no seas cagona es normal no seas llorona que esto que el otro no le daba bola un día estaba tan dolorida pero tan dolorida que llamó a la ambulancia el camillero la agarró la subió a la ambulancia y derrapando así la tiró adentro del quirófano más o menos tenía cáncer de útero hasta el cirujano le contó que se quedó dos veces la tuvieron que reanimar y por poco no se salva después de eso vivió 30 años más este todo gracias al camillero nos odio sigo se cortó todo gracias al camillero y al cirujano y no gracias a la ginecóloga saludos que increíble tío de verdad muchas gracias Facundo Villalba por eso es miembro muchísimas gracias y Dopsit dice puedo pedir un beso de alienada y un Onichan de tipito los amo chicos hacen un gran trabajo de difusión muchas gracias Onichan sale más caro Onichan va a ser así el Onichan completo sale mucho más caro no te voy a decir que tampoco lo aguana pero sale más caro muchas gracias muchas gracias muchas gracias Dopsit para que tengo que seguir con porque algunos no los tengo a mano vamos con Raban Astras creo que es este si no me equivoco hola chicos que tal que les pareció el capítulo me parece que no si era este está bien el capítulo de Last of Us el último no lo vi estoy interesando porque pasamos de bueno la historia de dos gays en que la derecha diario se volvía loca porque justo dos gays ahora hacen lo contrario hacen un capítulo en el que muestran que los comunistas son un desastre y terminan aniquilando el último bastión de la humanidad que duró 20 años hola Vicky hola tipito quería hacerle una pregunta bueno en especial a Vicky o sea yo tengo 20 años y mi pareja joven tiene también me voy yo estoy haciendo segundo porque por motivos personales o sea me vine de Cuba tuve que repetir un año y después por otros motivos tuve que repetir otro y bueno al final me he cogido con 20 años haciendo segundo y tengo las pruebas de ingresor en junio no hay problema yo quiero ser abogada bueno abogada no quiero ser derecho para ser jueza y mi pareja está entre medicina o informática está haciendo medicina en Cuba pero no sabe qué hacer aquí entonces la pregunta es o sea Vicky ¿crees que hay futuro quedándose en España para nosotros los jóvenes o que deberíamos hacer las maletas y no sé a Estados Unidos o cualquier otro país de la Unión Europea? es que yo siento que al final o sea huir no va a solucionar nada porque la plaga del comunismo y el progresismo se va regando por todos lados y al final ¿a qué país va a huir? y bueno eso besito a los dos buenas noches pues en el caso que tú me has dicho que tú te quieres dedicar a la judicatura si lo consigues aquí vas a tener un futuro dorado porque 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 los jueces son funcionarios y ahí está toda su o sea la vida la tienen resuelta quiero decir ahora si al final te vas a quedar siendo abogada vas a tener que abrir tu bufete y vas a tener que depender de la iniciativa privada prepárate para pagar impuestos entonces tienes una oportunidad dedicándote a lo que te quieres dedicar que es trabajar en la judicatura si eres juez pero si no es jodida la cosa e irse a Estados Unidos hombre yo creo que poco a poco y es algo que como dice Tipito va a llegar tarde pero va a acabar llegando creo que poco a poco en Estados Unidos ya se está viendo un cambio de mentalidad más conservadora y que eso acabará llegando tarde o temprano pero claro vamos a esperar vamos a esperar y mientras esperamos nos arruinamos todos ese es el rollo entonces yo no no lo sé no sé qué recomendarte hay países mejores para emprender como Portugal por ejemplo que los impuestos son más bajos como Andorra o como algunos países de la Unión Europea que están atrayendo todo el talento que se está yendo de España desde luego que los hay entonces si si esa es la idea la idea es pagar menos impuestos y están en un país en donde haya más libertad financiera y económica España no es la solución es triste pero es verdad dice un tipo de apiola chicos Tipito en Ohio ¿estás bien? soy miembro hasta hace rato el último que veo será Limpito 58 hola saludos Tipito saludos Vicky he estado un poco ausente porque he tenido algunos problemas de salud y exceso de trabajo y Youtube no me envía notificaciones de nada se me pasa porque Youtube tiene la buena onda de no avisar entonces les iba yo a decir que corren rumores en el chat de que Tipito y yo somos la misma persona claramente no es así ¿cómo que claramente? esta persona que habla existe no es voy a demostrar voy a demostrar que es verdad mira hola soy Limp esto es re obvio la gente cree que no pero lo soy y nada acá está la evidencia ahora me pueden escuchar bien ¿ve? somos la misma persona no digan Tipito son la misma persona así es sí sí con un filtro de voz y también les quería decir que hace algunas semanas hice un retrato de Tipito que dejé en mi publiqué en mi cuenta de Instagram y a ver si la próxima semana puedo hacer una de Vicky a ver qué tal me queda y pues ya se la mando monetizado y eso entonces pues bueno muchas gracias por oírme muchas gracias perdón muchas gracias por oírme perdón muchas gracias por oírme me da gusto saludarlos y espero nos estemos leyendo con mayor frecuencia bye un besito me hizo un dibujo para los que lo quieren ver es un desnudo cuerpo completo me hizo hacer por videollamada estuve como 6 horas ahí así y estuve desnudo para que pueda dibujar pero bueno salió 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 ¿dónde está en su Instagram? ¿en el Instagram de Lip? sí supongo que sí vale a ver espérate vamos a buscarlo ¿cómo es el Instagram de Lip? Lip yo la tengo como Lip aquí está ya la tengo ya la tengo a ver dónde está aquí retrato de retrato digital de tipito enojado espera un momento aquí que lo pongo aquí tapar las partes privadas sí sí ya están tapadas ahí está esto es así sí muchas muchas gracias lo último que vio el camión antes de chocarme exactamente muchas gracias Lip por ese pedazo de retrato muchísimas gracias muchas gracias te cambié el peinado todo me corté el pelo pasé pasé al look de antes al look cuando al principio el canal bueno chicos me huele el pelo claro pues nos vemos la semana que viene en el Aliempito número 62 en el canal de Tipito Enojado y pues nada es lo que hay un besito a todos chao Aliempito 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 Gracias por ver el video